Una de la madrugada horario de Dinamarca, 20 horas horario Argentina, estamos comenzando un nuevo live, un nuevo vivo. En este caso, ya estuve anunciando a quien voy a entrevistar el día de hoy. Ahora voy a hacer la presentación, mientras se va sumando la gente. Mientras le voy a presentar a la persona que voy a entrevistar el día de hoy. Ahí me mandó la solicitud, ahora lo voy a aceptar. Nació, como le gusta decir a él, en la República de Villa del Dique, Córdoba. Hizo prácticamente todo lo que a usted que está del otro lado se le puede llegar a ocurrir para hacer. Mira, te voy a mandar la solicitud, pero perdón, haciendo la introducción, antes de que comencemos a hablar. Uno de chiquito que dice, bueno, me gustaría ser actual. Él empezó a trabajar como autor a los cuatro años con su padre. Después dice, bueno, me gustaría también hacer televisión. Bueno, pasó por un montón de programas de televisión, ya vamos a estar hablando de eso. Me gustaría ser animador y conductor. También fue animador, bueno, se recibió de locutor también muy chico. Cantante. ¿A quién no se le ha pasado por alguna vez, por la cabeza, decir, bueno, me gustaría ser cantante también? Ejecutante de piano y guitarra. Magia y ilusionismo. ¿A quién no se le ha pasado por la cabeza también aprender algún que otro tipo de magia? Y ser mago también. Pero dijo, bueno, un día me gustaría ser director y productor. ¿Por qué no sacarme el gusto? Bueno, también ha tenido hasta reconocimientos como director y como productor. También fue jurado de concurso de docentes en el Instituto Superior de Enseñanza y demás. Y así podría seguir un montón. Pero bueno, arrancó de muy chiquito, como le comentaba, a los cuatro años en Patolandia con su padre. Luego hizo producciones muy también importantes, como todo mezclado, en la conducción, Feliz Domingo. Hasta condujo los récords Guinness en el obelisco, tengo entendido eso. Bueno, ya no va a comentar. Y obviamente de 2014 hasta la fecha, hasta la actualidad, conduce Pasión de Sábado. Ahí lo tenemos del otro lado, Lisandro Carré. Ahí está con el lobo. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Cómo estás, querido José? ¡Qué presentación! ¡Qué presentación! Demasiado, demasiado. Pasame aunque sea el 10% de todo lo que hiciste. Me pasaste los 46 años por arriba. ¡Qué bárbaro! La verdad que, bueno, me gusta a mí entrevistar a mucha gente exitosa. Y pocas veces me ha pasado de entrevistar a alguien que ha abarcado tantas áreas en la actuación en cine. En teatro. Porque hay veces que entrevisto a alguien que, bueno, se especializó más que nada en teatro y tuvo su éxito ahí. Pero estuviste en teatro, televisión, muchos años conduciendo, también tenés el título de locutor. Ah, y otra cosa que no dije, muy importante también que lo presenté, en la historia también te presenté así, como coach. ¿Te diste el lujo también? También hay muchas personas que, bueno, tienen éxito y les falta la parte espiritual o la parte mental. Bueno, ¿por qué no hacer un curso de coach? Estamos hablando del otro lado de una persona que es coach. Sí, eso es lo que ahora, en este momento, en esta pandemia... Bueno, primero, gracias. No es falsa modestia, ni mucho menos. Me sonroja bastante las presentaciones, porque creo que uno es un aficionado en absolutamente todo. Siempre recuerdo, cuando cumplí 18 años, mi papá me regaló un libro que era la historia de Carlitos Chaplin. Mis primeros pasos, se llamaba. Sí. Una vida muy parecida tuvo mi viejo a la de Chaplin. Nacido en un conventillo de padres súper pobres, una pobreza extrema. El teatro vino como una salvación para comer. Se juntaban con amigos en una plaza, porque no había salas de ensayo, ni mucho menos para pagarlas. Y ensayaban en la plaza con un libro prestado de una obra de teatro, y actuaban y pasaban la gorra. Claro. Que después vino el radioteatro, y papá, desde los ocho años, trabajó. Y se iba, temporada de radioteatro, después comenzó con los cinco grandes del buen humor, y bueno, ahí fue un éxito y no paró nunca en trabajar. Claro, vino cuatro más. Yo tuve la suerte de tener una infancia un poquitito más acompañada por mis viejos. Papá ya era una persona muy conocida, una figura de este medio, y yo a los cuatro años... Claro, de hecho, a los cuatro años, tengo entendido que vos saliste en televisión y yo estaba actuando ahí con tu viejo. Cuatro años, cada uno está jugando con los juguetes, está en otro, y vos ya estabas ahí metido en los medios. Para mí era un juego, un juego de hecho con mucha responsabilidad, porque si no aprobaba... A los cuatro años que me había llevado plastilina en jardín, pero cuando fueron pasando los años, y si yo no me iba bien en la escuela, no iba a trabajar con papá, y era el peor castigo. Yo trabajaba los fines de semana, vacaciones de invierno, vacaciones de verano, y después tenía mi reemplazo, que era en una época uno de los trapecistas, que tocaba la guitarra y lo acompañaba a mi viejo. Bueno, pero la anécdota es que comenzó como un juego, y después se fue transformando en una carrera, y cuando esto empezó a ser ya una profesión de la cual vivía, y de la cual tenía cada vez más trabajo, mi viejo me dijo, mira, a mí no me importa que seas o actor, o médico, o cantante, o cirujano, o qué sé yo, arquitecto, lo que me importa es que vos seas feliz con lo que hagas. Entonces, mientras vos seas feliz, a papá no le va a importar, ni vos me tenés que demostrar nada. Ahora, si te querés dedicar... Aparte en esa época, hoy en día un poco está cambiando eso, pero en esa época con familias tan conservadoras y demás, está bueno que tu viejo te haya dicho ese mensaje para que vos te sientas libre de elegir lo que vos quieres, que tenías que seguir el mandato de papá, de ser actor o comediante. Claro, pues a los cuatro años trabajás con él porque te ve con inclinaciones artísticas, que te gustan, pero después un padre nunca sabe si el hijo elige lo que elige por él mismo, por vocación, o por qué es lo que vio en la casa, y parecería que fuera como obligación seguir los pasos, ¿no? Entonces tuvimos una charla muy importante, dice, Mirá, vos no tenés que rendirle cuentas a papá, ni tenés que elegir esta profesión porque es la que hace papá, vos tenés que ser feliz con lo que hagas. Ahora, si te dedicás a esto profesionalmente, tenés que estar preparado. ¿Por qué? Porque las oportunidades son pocas. Y me lo dejo de entrada. De cada diez proyectos, uno tal vez se pueda hacer realidad. De cada diez proyectos que se hacen realidad, tal vez uno es un éxito o algo más o menos potable. Entonces, imagínate que de cada cien intentos, uno es un programa más o menos que se pueda hacer un éxito. Y los demás, o fracaso, o pasan sin pena ni gloria. Entonces me dijo, tenés que estar preparado para recibir los no, para afrontar los fracasos, y para disfrutar el éxito que dura muy poquito, o sea, es muy efímero, y nunca creértela. Pero sobre todo estar preparado. Porque lo peor que te puede pasar no es que no te llegue la oportunidad. Sino que te den una oportunidad y que no estés a la altura de las circunstancias. Y un actor tiene que hacer de todo. Tiene que saber cantar, hacer magia, saber conducir moto, bicicleta, andar a caballo, cantar. No vas a ser Pavarotti. Si elegís ser Pavarotti, bueno, dedicáte a ser tenor. Pero digo, un actor tiene que tener un montón de herramientas, porque no puede decir, ¿sabés cantar? No, no sé, y te perdés un papel. Entonces, son un montón de adornos que me preparé, estudié, y voy a sacar el cargador porque se mueve un poco, pero cualquier cosa, si se queda sin batería, después lo cargo. ¿Entendés? Entonces, por eso es que empecé a estudiar un montón de cosas por eso. ¿Cómo? Perdón. Decía, para acotar a lo que hablabas, de que dicen que la suerte es cuando se junta la oportunidad con la preparación de uno. Porque si no, te puede pasar por adelante y no la sabes aprovechar. Y me quedé pensando en eso que decías. Dos cosas me hizo pensar. Uno, que todos los proyectos que debés haber tenido por la cabeza, pues con todo lo que hiciste, y solamente conté una parte para no estar diez minutos diciendo de presentación, pero imagino todos los proyectos que tuviste a la cabeza, con todo lo que dije en la presentación recién, que pasaste por todas las demás áreas, y me decís que ya hace una en diez, imaginate todos los que quedaron atrás. Lo que no salió. Claro, y este es un buen mensaje que le queda a la gente. Con el currículum que vos tenés, que solamente nombramos los grandes éxitos, la gente no ve todo lo que está atrás. Y ahí es donde me interesa a mí hurgar un poco. Porque la gente solamente ve el proyecto que salió bien. La gente te ve hoy en día como conductor de pasión, la gente te vio en Pantolandia, bueno, ahí como extra, pero más que nada ahí estaba tu viejo, en Feliz Domingo. Te reconoce como por ahí actor, en el teatro también te iba a ver cuando vos estabas con Jorge Corona, cuando estabas con otro tipo de personas también. Pero no ves todos los que quedaron atrás. Entonces, como dijiste vos, para dar una vez en el clavo, hay que darle cientos de veces en la herradura. Y eso es lo que la gente por ahí no ve, y por ahí ve un buen proyecto y dice, che, ¿cómo la pegó tal persona con el programa? ¿Cómo la pegó con tal otro? O estando en tal, no sé, canal nuevo estuviste, por ejemplo. Che, ¿cómo la pegó Lisandro estando en canal nuevo? Sí, pero anda a ver todo lo que hizo estando atrás. Y a nadie le regalan nada, y tampoco creo que es cuestión de la suerte o de la zar. Entonces, ese tipo de cosas está bueno. Me dejó pensando eso que vos dijiste, de todas las veces que uno tiene que actuar para que quizá en uno la pegues. El tema es que ese uno nunca va a llegar si nunca pasaste esas nueve veces previas a la acción. Y lo otro también... Nosotros tenemos la tendencia de esconder los fracasos. Totalmente. El ser humano en general, no los artistas, ¿no? Hay una parte de la cultura occidental que trata de esconder los fracasos para que no se vean. Y lo peor que hay es cuando fracasás en algo y lo escondés y no lo contás, tenés mucho miedo de volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque recordás la sensación horrible que te generó ese fracaso. La vergüenza, la vergüenza ante los demás. En cambio, hay otra sociedad, generalmente la oriental, que los fracasos lo cuentan. ¿Por qué? Porque saben que el éxito llega atravesando varios fracasos. Totalmente. Esta materia tiene un libro que se llama Fracasos exitosos. Sí, lo compré y lo leí, muy bueno. Bueno, viste lo que es eso. Es tomar el fracaso como parte del camino al éxito. Bueno, pregúntale a cualquiera que haya intentado una genialidad, a Newton, a la lamparita, ¿cuántas veces fracasó antes de que la lamparita fuera la lamparita de hoy? Si se hubiera dado por vencido, ¿no tendríamos la luz eléctrica? Y a esto lo podemos apuntar a todos. Eso es lo bueno. Preguntale a un científico cuántas veces fracasa ahora en la búsqueda de la vacuna del COVID. ¿Cuántos países están luchando y fracasando y de un fracaso sacan un nuevo intento hasta que lo logran? Entonces, el fracaso es una palabra que la tenemos como mala y en realidad es parte de un aprendizaje. Entonces, si vos no lo tomás como una vergüenza, como una derrota, como una deshonra, ¿no? Y lo tomás como el primer paso a una carrerita hacia el éxito. Y también habría que decir qué es el éxito, porque el éxito es el éxito para cada uno. Claro. Yo para mí, mi mayor éxito es haber formado mi familia, no tiene que ver con lo artístico. Lo artístico es una herramienta que a mí me permite tener confort y darle confort a mi familia, poder sublimar o poder transmutar o poder ofrecer mi arte de una manera que pueda vivir de él también. No simplemente vos que sos actor, ah, ¿y de qué vivís? No me gusta porque creo que es una profesión totalmente digna y que da mucho al otro. Pero si uno lo toma como hobby, y bueno, la vida te va a dar de la actuación un hobby. Si uno lo toma como algo profesional, uno se va a saber remitar. El día que encontraste tu pasión en el trabajo, jamás vas a trabajar. Claro, no trabajaba un día en tu vida, porque sentí que estás haciendo lo que te gusta. Es genial. Exactamente. Lisandro, si tuviese que decir un referente sacando a tu viejo, porque obviamente que todos sabemos la experiencia que tuvo, una persona que, o quizá hoy en día, más de la actualidad, que te enfocás como para modelar cosas, que por ahí lo estás viendo y lo tenés como un referente, ¿a quién irías? Mira, en el área del coaching, tengo dos grandes amigos, uno que es más pedagógico y otro más espiritual, que son Ricardo Melo y Samuel Estamateas, que uno es pastor y coach, y el otro es coach y director y amigo, y son los directores de mi carrera, líder coach profesional, en el cual enseño oratoria, y primero fui alumno, y después me integraron al equipo, y fue un honor enorme, y creo que los tengo como referencia, sobre todo en estos tiempos, en que las primeras semanas de toda esta locura, tuve mucho miedo, atravesé por muchos sentimientos, una vez que los reconocí, pude saber qué hacía con eso, ¿no? Porque lo peor que hay es no reconocer lo que te pasa, o apartarlo, o negarlo, ¿no? Y decir, no, 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 me pasa, tengo que ser fuerte, no, 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 no. Eso de que tengo que nada, no tengo que ser nada, tengo que sentir lo que siento, y a partir de eso, que se me presenta, cómo yo me paro frente a eso. Un hecho, un pensamiento, un sentimiento. Los sentimientos no son ni buenos ni malos, no son ni buenos ni malos. No pasarlo de ser realistas, después vamos a ser optimistas, en primer lugar, y aceptarlo. Pues la gente dice, no hay que tener miedo. No, no, el miedo es bueno. Ahora, hay tres tipos de miedo. El que te paraliza, el que te hace atacarlo, o el que te hace huir. Entonces, este miedo que sentimos todos por el coronavirus, ¿es bueno o es malo? No es nada, es como vos lo tomes. Es bueno para decirte, bueno, perfecto, si salgo a la calle me tengo que poner barbijo, máscara, lavarme las manos, tomar distancia. Es el miedo que te alerta a cuidarte, porque si no andaríamos todos caminando por las cornizas, si no tuviéramos miedo. O nos quedaremos sin paracaídas, ¿entendés? El miedo malo, para uno, es el miedo que te frena, el que te paraliza, el que no te deja accionar. Sí, más que nada, asociando con lo que recién decía, que estábamos comentando al principio, de pasar a la acción. Más que nada con los sueños que uno tiene, con las metas, con los proyectos. ¿Cuántas personas hay del otro lado que serían grandes artistas, grandes conductores, grandes terapeutas? Y por el miedo al que irán, o el miedo al fracasar, o porque lo han intentado. Hay gente que me puede decir, pero yo no es que no lo intenté, lo intenté cinco o seis veces, no es que lo intenté una vez. Bueno, pero no importa la cantidad de veces que lo intentaste. El tema está, como decías bien vos, Lisandro, usarlo como un peldaño, como un escalón hacia el éxito, y decir, bueno, cada fracaso me hace a mí ver una nueva forma de no hacerlo, como decía el inventor de la gran palita que lo nombraba. La mayoría de la gente no hace las cosas por miedo al fracaso. Totalmente. Es increíble, es increíble. Por miedo a fracasar, te privás de intentarlo. Y en realidad las claves del éxito son siete palabras, nada más. Siete palabras. Jamás, jamás, jamás te des por vencido. Muy bueno. O sea, Paco de Lucía, ¿sabes lo que decía Paco de Lucía? El guitarrista, ¿no? Increíble para aquellos que lo conocen. Dice, Paco de Lucía decía, Cualquiera, cualquiera con una mínima habilidad para tocar la guitarra, cualquiera que tenga una mínima habilidad para tocar la guitarra, y sea su placer, su motivación, sea su desafío, sea su gusto, su joy, cualquiera que tenga una mínima habilidad para tocar la guitarra, puede tocar como yo. Si está dispuesto a tocar ocho horas por día los siguientes veinte años. Uy, claro. Hay muchos que... Todo el mundo ve el éxito, ¿cómo decís? Muchos que estaban levantando la mano y hicieron así. Y porque vos decías, ¿viste? Todo el mundo ve el éxito o el momento del Martín Fierro o el momento del contrato, pero nadie o pocos están dispuestos a pagar el precio del éxito, que en realidad es el precio de cualquier cosa que emprendas en la vida. El trabajo, la perseverancia, la perseverancia, la disciplina, la disciplina mata la inteligencia. Fundamental. Cuando uno analiza a una persona exitosa en cualquier rubro, como estábamos hablando en este caso, en la música y puntualmente con la guitarra, si uno analiza la historia que hay detrás, de cómo esa persona se volvió tan talentosa y desarrolló por ahí un potencial que tenía, era inevitable el éxito. Era cuestión de tiempo nomás. Porque con la cantidad de veces que ensayó, que practicó, obviamente esto está asociado, por eso todos los temas se van añadiando. Con lo que hablábamos, esa persona no es que lo tomó como un trabajo esas ocho horas diarias durante 20 años. Lo disfrutaba. Seguramente se ha quedado hasta madrugadas o se ha levantado temprano o ha arreglado cosas de hacer, desjuntadas, familiares, amigos, lo que sea, para estar tocando con la guitarra. Porque lo disfrutaba. Como lo has hecho vos con lo tuyo, como lo he hecho yo con lo mío. Entonces esa creo que es la clave para que todo lo demás sea por añadidura. Cuando uno encuentra lo que ama y lo que apasiona, lo que le gusta hacer, lo que uno siente que se detiene el tiempo, por ejemplo esto que estamos haciendo. No te pagan a vos, no me pagan a mí, lo estamos haciendo por gusto. A mí me gusta tener este tipo de charlas, entrevistar a gente como vos. Y a la gente que está del otro lado también. Se está capacitando, que es otro mensaje que siempre damos, que se capaciten con cosas que alimenten la mente de una buena manera. Hoy en día en tiempos de coronavirus que hay tanta información dando vuelta que no te da nada de valor. Viste que muchos están pensando ahora ¿qué vamos a hacer cuando todo esto pase? Y yo los invito a pensar al revés. Es decir, ¿qué podemos hacer mientras esto pase? Porque todos estamos esperando a cuando esto pase. Pero mientras tanto se detiene la vida, se pone puntitos suspensivos, nos vamos a dormir todas las sillas, nos despertamos dentro de un mes, dos meses, ¿cuánto durará? Ahora, si en lugar de esperar a que esto termine, aprovechamos el tiempo mientras esto dura, vas a ver que durante el día tenemos una gran oportunidad de hacer cosas que antes, por falta del tiempo, no podíamos hacer. De volver a hacer cosas que hace muchos años tenemos olvidadas. Como por ejemplo yo, trucos de magia, que estoy medio duro de los dedos porque hace mucho que no tengo tiempo de sentarme a practicar con cartas, con monedas. ¿No es cierto? Otras cosas. Artistas, músicos, magos, cantantes, un montón de artistas que en este momento la estamos pasando mal. ¿Por qué? Porque es lo primero que se cerró y lo último que se va a abrir en esta cuarentena. Por la cantidad de gente que se juntan. Por la cantidad de gente, porque el teatro va a ser lo último, los recitales, los cantantes. Entonces, hay muchos cantantes, pibes jóvenes, que tienen re clara la situación de Instagram Live, Facebook Live, YouTubers, plataformas, vía Skype, vía Zoom, miles te puedo nombrar. y que más o menos se ayornan a poder producirse ellos mismos, hacer los videitos de TikTok, de Instagram, y a través de los seguidores pueden tener algún canje de publicidad y tener algún recupero económico. Pero artistas grandes, y no te estoy hablando de gente de 60, 70 años, que también los hay que están aprendiendo a usar, sino pibes que no se han ayornado con la tecnología. Te estoy hablando de 40, de 30, que apenas saben subir o postear algo, que no tienen la herramienta tecnológica y tampoco tienen la pedagogía para aprovechar este gran momento y transformarlo en una oportunidad. Entonces, lo que estamos haciendo, un grupo de coach, y como yo estoy un poco del lado del coach, del lado de la tecnología, del lado de la pedagogía, y soy artista, utilicé esas cuatro grandes ítems que necesitabas. Pedagogía para enseñar. Primero, tengo un arte, sé tocar a guitarra, sé cantar, sé actuar, estoy hablando a los profesionales que están del otro lado. Perfecto, tengo una habilidad. Ahora, esa habilidad tengo que desarrollarla a través de la pedagogía para poder transmitirla. Hay grandes actores que no son grandes profesores de teatro, y hay grandes profesores de teatro que no son buenos actores, porque una cosa es poder transmitir un conocimiento, una teoría, y otra cosa es subirse al escenario de actuar y viceversa. Está igual, me hacía acordar a un montón de buenos jugadores de fútbol, de futbolistas que no son buenos entrenadores. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, digo, tener estas herramientas, como te decía, vos ya tenés un arte, cantás, pintás, tocas el piano, esos actores, son magos, bueno, listo. Tenés una habilidad. Sí. A eso le agregás la pedagogía para poder transmitirla. A esa pedagogía le agregás la tecnología para poder que sea un canal, redes sociales, plataformas, y todo eso, entonces queda el artista con una herramienta pedagógica y tecnológica para poder transmitir su arte, ya sea para mostrarlo en un recital en vivo por redes sociales, o para poder cobrar enseñando y coachando a otros que quieran llegar a su nivel. Entonces, estoy preparando todos estos talleres para poder acercarle al profesional, por lo menos lo que estamos haciendo yo, me encargo de coaching y de artistas que quieran aprender la pedagogía para enseñar su arte y la tecnología necesaria para poder enseñarla a través de las redes sociales y también monetizarla a través de diferentes tipos de plataformas de cobro, Paypal, Mercado Pago, etc. Eso es lo que me estás cobrando hoy en día, digamos. Creo que es una herramienta útil que también me hace sentir útil porque yo todos estos conocimientos los tengo. Si los utilizo solo para mí, egoístamente, me podría generar en una cabeza egoísta y bueno, lo uso todo para mí y no tengo competencia. Yo creo que la competencia es con uno, siempre con uno. Entonces, mientras más generoso vos puedas ser con tus pares y poder ayudarlos con estas herramientas para que cada uno pueda ganar el pan nuestro de cada día, está espectacular. También es una parte de devolver un poco lo que te brinda todo el entorno, el medio, con tantos mensajes lindos, el público, alternar más cantidad de artistas desenvolviéndose en esto. Sí, me parece genial. Cada uno tiene que buscar su aporte, ¿no? Me parece genial esto que decís y más allá de que la persona que está viendo el otro lado o lo que lo van a ver después a este live, sean artistas o no, o sean conductores o no, o sean personas dedicadas al coach o a la terapia o no, todos pueden buscarle el lado positivo a esto para monetizarlo a través de internet, en lo que sea. Perdón, cocineros, peinadores que sepan hacer trenzas o que enseñen a cómo hacer un color en la casa aunque todo el mundo tiene las raíces por acá y uno que haga un tutorial, ¿entendés? Incluso alguien que necesite de físicamente estar ahí, como por ejemplo, no sé, un arquitecto, un mecánico, vos decís, yo no puedo hacer algo online porque necesito ver el auto, bueno, porque podés hacer un curso contando cosas básicas y demás. Del otro lado hay alguien que está necesitando ese conocimiento que vos tenés y lo podés brindar y hay toda una estrategia que si uno se mete, cuando uno se empieza a meter en el marketing digital, hay todo un universo que uno se siente una gota en un océano, la verdad que es increíble y le aconsejo a todos hoy en día en el 2020 cómo va avanzando que los que están quedando afuera, hoy en día las redes sociales es como la televisión de hace 20 años atrás, si vos sos famoso, digamos, tenés muchos seguidores, más allá de que, como decía un amigo, tenés muchos seguidores en Instagram y no monetizarlo es como tener plata en el monópolis, no sirve de nada. Pero bueno, hoy en día el que está siendo el influencer, por así, en las redes sociales es como el famoso de antes en la televisión. Cada día la gente ve menos televisión y escucha menos radio, salvo los programas top, como por ejemplo, bueno, vos sos uno de los privilegiados que estás en un programa que vos sabés que pasan los años y sigue la gente viéndolos y eligiéndolos. 31 años ya, 31 años. Por eso, pero después, a los que tienen un programa que están arrancando, que tienen que costear lo que les cuesta el sponsor y todo eso, la verdad que es muy difícil, yo lo he vivido cuando tuve mi programa también de radio. Muy difícil. Me pasaba que me escuchaban más por las redes sociales cuando yo hacía un live que cuando yo estaba en la radio. O sea, hacía un programa de radio, transmitía y tenía más seguidores por las redes sociales que escuchando con la radio propiamente dicho. Así que, es una verdad la gente que está descartando todo este tipo de herramientas que hoy en día tenemos, como decías, de Instagram Live y lo que se te ocurra, te veo muy metido también con TikTok que es una red social que hoy en día está más... Esa es la culpa, la culpa es de Pablo Ser Antoni. Ah, sí, la culpa es de Pablo. Así que, tenés que hacer un TikTok, tenés que hacer uno, dale, con la familia, con Rafita y todo eso. Y digo, pero es más para chicos, dale, bájatelo, bueno, me hice adicto. Empecé con el TikTok. Lo que pasa es que hay que ayornarse. Es un mensaje para todos los más grandes, los que ven las redes sociales como espectadores solamente y le tienen o miedo o piensan que se está arde. Lo peor, lo peor para ser viejo es pensar que ya es tarde. El sinónimo de juventud es que siempre tenés un proyecto y una mira hacia el futuro, lo que va a venir. Si vos te pasás hablando más del pasado que del futuro, sos más nostálgico que joven. Entonces, está bueno el pasado para recordar, pero lo que hiciste ya fue, te sirve como backup, te sirve como experiencia, si tenés la suerte de que te sirve como experiencia, porque somos de tropezarnos con la misma piedra. Entonces, si cometimos un error, ¿para qué cometer el mismo error si hay tanto nuevo por cometer? Entonces, bueno, los que están atrás ya está, ya está, el pasado ya fue. Es todo de hoy para el futuro y hay que centrarse en el hoy porque nos estamos olvidando que respiramos hoy, no podemos respirar mañana y guardar el talento para respirar mañana. Hoy respiramos, hoy vivimos, hoy soñamos, hoy disfrutamos esta hermosa comida, hoy disfrutamos de este techo. O sea, agradecer lo que ya tenemos hasta conseguir lo que queremos, pero primero agradecer lo que ya tenés, si no el guía de arriba te dice, escúchame, todavía no me agradeciste que respirás, que caminas, que te valés por tus medios, que comes un plato de comidita caliente, que te pegás una ducha y todavía seguís pidiendo más. Agradecer lo que ya tenés, ¿entendés? Y muchas veces nos olvidábamos como nos hemos olvidado de nuestros abuelos porque estábamos tan ocupados y porque mañana nos levantábamos temprano y porque mañana todo un día terrible y se quedaron esperando ese abrazo y hoy que tanto lo necesitamos y quedaríamos por ese abrazo con mi abuela que tiene 97 años, ¿entendés? Entonces, que nos sirva todo esto, que nos sirva para cuando salgamos y digamos, bueno, vamos a tener tiempo para la familia, para nuestros abuelos, para divertirnos, para un asado con amigos, pero vivir el momento, porque si estás en el asado pensando que mañana tenés que ir al banco y pedir el crédito para acá y cuando estás en el crédito es decir que en los amigos. Entonces, estate por lo menos un 90% de donde estás y viví el ahora, que es maravilloso. Estás corriendo con la zanahoria adelante, siempre estás viendo y nunca terminás disfrutando nada del presente, que es lo más importante, que por eso se llama presente, porque es un regalo que tenemos hoy en día, que no sabemos si el día de mañana lo vamos a tener, así que por eso hay que aprovecharlo al 100%. Exactamente, amigo, es así. A mí me gusta también consultar con la gente que hacemos las entrevistas acerca de los hábitos y las rutinas y las cosas que semanalmente las personas suelen hacer. Todos tenemos días diferentes y hoy en día con la cuarentena de Argentina hay muchos que prácticamente es un copiar y pegar todos los días, pero sacando el tema de la cuarentena y el coronavirus en general, ¿qué rutina o qué hábitos sueles tener semanalmente? Lo que pasa es que todo eso ya fue. Ya fue. Claro, de lo que estábamos hablando del pasado, sí. Ya fue, ya fue porque para hoy no sirve y para el futuro no sé cómo será el futuro, cuál será la nueva realidad, cuál será la nueva normalidad, a qué nos tendremos que ir adaptando, es un día a día. Entonces, lo que trato de hacer, lo que trato no, lo que hago, porque tratar no existe. El otro día se lo explicaba a una clienta de coaching porque no son pacientes, pacientes de psicológico o psiquiátrico o de médico, nosotros no atendemos patologías, los coach atendemos metas, el aquí y ahora, creencias limitantes, entonces, son clientes. Y le estaba explicando que decía, yo estoy tratando de arrancar una dieta, digo, poné una birome ahí en la mesa, digo, tratá de levantarla, y dice, no, 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 trata de levantarla. Ahí la levantaste, claro, tratá. Tratá. Y tratá es algo que te paraliza porque no es nada, no existe tratar. Tratar es una excusa que ponemos para no hacer las cosas y no quedar mal con el que pregunta. ¿Y la dieta qué pasó? Y estoy tratando, ¿qué estoy tratando? ¿Ago dieta o no hago dieta? El ejercicio, estoy tratando, estoy tratando de hacer un ejercicio. Es un interruptor, o está prendido o está parado. ¿Qué estoy tratando? Estoy tratando, no existe, no existe. Hay una forma de endulzar el oído para no sentirse tan mal porque no hay su dieta. Porque no lo hice, entonces, o lo haces o no lo haces. Lo que estoy haciendo en esta cuarentena es hacer una actividad física, no es la que tengo programada, y lo digo, me encantaría tener la fuerza de voluntad de hacer una caminata todos los días. No la hago porque me falta constancia, porque no me gusta, nunca me gustó la actividad física, entiendo que es necesario, me hace muy bien cuando la hago, y por alguna cuestión que todavía no estoy entendiendo, no lo hago todos los días. Entonces, si vos asumís y aceptás la carencia, la dificultad, y no te engañás a vos, puede ser que venga el cambio. Es la primera etapa, lo que hablábamos antes. Por lo menos, bueno, tengo que mejorar acá. Entonces ya sabemos enfocar después para ir progresando. Pero dos, tres veces por semana, que es mucho más que lo que hice toda mi vida, me subo a la cinta y camino. Cuando está soleado, subo a la terraza y tomo un ratito de sol para fijar la vitamina D, para oxigenarme. El sol y la actividad física levanta las endorfinas, libera serotonina, hace que la sangre fluya, y cuando la sangre fluya libera oxígeno y donde hay oxígeno no hay enfermedad. Al igual cuando el cuerpo está alcalino, no hay enfermedad. El 90% de las enfermedades es por falta de oxígeno y por un cuerpo ácido. Entonces, cuando el cuerpo está alcalino, ¿y cómo se soluciona? Comiendo más frutas y verduras crudas. Y tomando un limón por día exprimido, si le agregas media cucharadita de bicarbonato, mucho mejor. El limón, si bien es ácido, se transforma en alcalino en el cuerpo. Simple, barato, práctico. Actividad física moderada, no tengo cinta de caminar, no puedo hacer... No, ponés la tele, hoy tenés 10.000 plataformas, Spotify, videos de YouTube, ponés música y a bailar un rato. No hace falta hacer una maratón de 50 kilómetros ni levantar pesos que no podés y que no levantaste nunca y después no te moves en una semana y decís no, no hago para nada. O ve, bailá, toma sol de la ventana, del balcón, de la terraza donde puedas, poquitito, y pensamientos positivos. ¿Qué quiere decir pensamientos positivos? En afirmativo y en presente. Entonces, no, quiero tener salud. No, tengo salud. Claro. Una afirmación. Y no, no quiero estar enfermo o no quiero estar gordo porque te estás enfocando en lo que no querés. Y aparte, el cerebro no entiende el no. No entiende el no. Entonces, saca el no y dice sí, no quiero estar gordo, el cerebro entiende que quiero estar gordo. Totalmente. Entonces, estoy sano, estoy haciendo una dieta, estoy más flaco que ayer. Sí. Porque si decís estoy flaco, te mirás al espejo y pesás 300 kilos, o sea, tiene que ser algo increíble. Mentirte. Estoy más flaco que ayer. Estoy haciendo la dieta. Estoy feliz. Y si sos creyente, gracias Dios por la salud que me das hoy. Hoy me das salud. Hoy estoy sano. No, Dios, por favor, quiero tener salud. Por favor, no me quiero enfermar. Todo lo que no quiero. En lugar de decir todo lo que no quiero, decir todo lo que sí querés. Sumado que cuando uno se pone en esta segunda postura que es la que acabas de decir, como uno se siente, es como más carente de eso que en una posición de abundancia. Y eso es lo que uno termina trayendo el día de mañana. Más de eso. Es como que la vida, Dios, el universo, en lo que sea que cada uno crea, todo el tiempo te está diciendo que sí. Si vos decís, por favor, dame dinero que en este momento es difícil, el coronavirus y todo eso, ¿qué te va a dar? Más falta de dinero. Por más que vos estés enfocándote en el dinero, pero lo que estás manifestando es eso, por cómo te sentís. Por eso es tan importante enfocarse en algo que uno se lo crea. Decir, bueno, estoy más flaco que ayer, sí, pero no estoy en el episodio. Bueno, pero estoy más flaco que ayer, sí, y estás agradecido por eso, sí, bueno, vas por el camino correcto. Seguí enfocándote por eso. Es un proceso, no es de un día para el otro. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Son pequeños cambios, pequeños cambios, realizables continuamente a lo largo del tiempo. O sea, el gran cambio, no hago actividad física, mañana salgo, hago una maratón, levanto 90 kilos, mernio, mernio, me duele todo el cuerpo, no quiero caminar más y no lo voy a poder repetir en el tiempo porque no lo voy a poder hacer todos los días. Entonces, para lograr un gran cambio con el tiempo, tengo que generar nuevos hábitos. ¿Por qué nuevos hábitos? A mí me gusta explicar todo porque yo soy medio cientificista. me encanta, me encanta porque tengo una parte muy científica y una parte muy creyente. ¿Y cómo pueden congeniar esas dos cosas? Porque Dios me da la fe, la fuerza de voluntad para poder, a través de las ideas, del mundo de las ideas, de la tecnología y de la ciencia, iluminar a estos científicos para que hagan estos descubrimientos a favor de todos. Claro. Este decía, la ciencia sin fe, escoja. Y también decía que si crees que te va a ir bien o crees que te va a ir mal, de las dos maneras tenés razón. Estás en lo cierto, como decía Henry Ford. Exactamente, entonces, pequeños cambios todos los días sostenidos en el tiempo. Entonces, quiero hacer actividad física. Perfecto. Podés hacer cinco minutos, no más, cinco minutos, tres veces por semana, lunes, miércoles, sivena, cinco minutos, ¿a quién le podés decir que no? A nadie. Es mentira, que no tenés tiempo ni que no podés. De un modo que cuando uno ya está en movimiento, por más que sea poquito, decís, bueno, me pongo solamente cinco minutos, ¿puedo hacer? Sí, una vez que estás en movimiento, decís, bueno, puedo hacer cinco más y te pones, si tenés que pensar, uy, tengo que hacer una hora de ejercicio. si vos durante 29 días o un mes haces algo totalmente nuevo, con constancia y todos los días, el cerebro, a lo largo de un mes, va a formar, entre neurona y neurona, se genera un chispazo de información, ¿no? Ajá. Bueno, ese chispazo, si esta neurona siempre le transmite lo mismo a esta neurona, termina siendo un surco, ponele, es un surco, surco neuronal. Ese surco, si la idea es de alguna vez en cuando, va a ser un surquito débil. Si el surco es de todos los días, el mismo caminito neuronal, o sea, la misma acción, el nuevo hábito, va a generar un surco neuronal más fuerte que el hábito anterior que queremos desechar. Totalmente. Ese surco, bueno, ese surquito es la mielina, es la autopista, o sea, si yo voy el primer día con el GPS y capaz que agarro un camino de tierra, una calle, está cortada, el otro día aprendí que estaba cortada, voy por el otro lado hasta que encuentro la autopista más fácil, lo hago en automático, como el camino, al trabajo, a tu casa, que muchas veces llegaste y decís, ¿cómo llegué si yo venía pensando en cualquier cosa? Porque viniste en automático gran parte del camino, se transformó en parte de tu inconsciente. inconscientemente ibas a pensar... Pero cuando está en el inconsciente, lo bueno y la buena noticia es que se generó un hábito saludable nuevo. Todo lo que hacemos consciente, si lo repetimos en el tiempo, pasa a ser parte de nuestro inconsciente. Cuando se aloja en la parte del inconsciente, se aloja parte de nuestra forma de ser, nuestros hábitos. Nuestra forma de ser se forma de todos los hábitos que tenemos, buenos y malos. Porque una contestación también es una manera de ser. Una reacción es una manera de ser. Una manera de cocinar es nuestra forma de ser. Todo lo podemos cambiar porque nosotros no somos de una manera, estamos siendo de una manera. Y si estamos siendo de una manera, podemos ser de otra. Claro. Entonces cada uno puede literalmente la conexión que quiere el día de mañana impartir en su cerebro. Esa es la parte buena. Somos arquitectos de nuestro destino. Sin dudas. O sea, que yo te escuchaba y decía, el día de mañana uno está viendo la televisión y ve a una persona con una confianza bárbara. En este caso vamos a poner un ejemplo práctico. Vos en pasión de sábado, después de todos los años que estuviste conduciendo y demás. Y alguien dice, bueno, ¿con qué soltura conduce? Como si estuviese en el patio de su casa y demás y no se da cuenta que estás llegando a miles de personas al otro lado y no te sientes nervios y no se equivoca y sale y fluye. Bueno, pero volvemos a lo mismo. En tu cabeza hay una conexión de tanta repetición al mismo estímulo ante la cámara en otros programas que has tenido, en el mismo programa con toda la gente que te sentí de tal manera como que ni siquiera te ponés a pensar de, uy, ¿qué voy a decir hoy? Tengo que presentar esto. ¿Cómo lo digo? Capaz que obviamente vas mejorando para que el programa salga mejor, pero los nervios que tuviste por ahí en el primer programa de pasión de sábado con ya experiencia atrás, pero esos nervios obvios cuando uno sale en un proyecto nuevo y demás. El programa número 200, no sé cuánto de venir, vos me dijiste, bueno, ya tiene 31 años porque es pasión de sábado, pero vos desde el 2014 estamos en 2020, ya hace 6 años. Hoy en día sale casi inautomático y la gente que te ve dice, no, pero yo no tengo el talento que tiene esa persona para conducir un programa como pasión de sábado. Bueno, pero fíjate todo lo que hay de atrás. Seguramente el primer programa de pasión de sábado no era ni ahí lo mismo o vos no eras el mismo armando o hablando o soltándote de la misma manera que estás ahora. Y ese es un ejemplo práctico de toda la teoría de lo que acabás de decir. Uno o nunca es el mismo. Uno o nunca es el mismo. No te voy a ir a dos veces en el mismo motivo. Exactamente. Parece el mismo, el río bajás y a la vista parece el mismo, pero el agua nunca es la misma. El tiempo nunca es el mismo. Vos no sos el mismo. No te pasó lo mismo hoy que ayer. El mundo no es el mismo. Entonces vos cambiás con el mundo, con las circunstancias. Pero hay otra cosa. Una cosa es el expertise que te da una tranquilidad, una naturalidad o un oficio. Eso es algo. Es real. Cuanta más práctica, más seguro te sentís. Seguro. Ahora, mi viejo me dijo una vez y siempre lo utilizo y lo nombro como el gran gurú porque es del que aprendí esta profesión. El día que no sientas nervio antes de salir a escena en el teatro o cuando se prende la lucecita roja, bajate y no subas más. El nervio que te produce esos cinco minutos antes de salir a un vivo a un teatro, a una filmación, es el nervio de la responsabilidad. Es la adrenalina que te hace salir. Es verdad. Ahora, es lo mismo que el miedo. Si ese nervio te sirve para salir con la adrenalina, con la responsabilidad y a disfrutarlo, es una cosa. Y si ese nervio te paraliza y te hace tener que tomar un whisky o otras cosas para hacer la cena, es el nervio negativo el que te paraliza. Entonces, un poco de nervios siempre siento. El nervio de la responsabilidad. Un poco de expertise siento y no soy el mismo que el primer programa de Pasión de Sábado donde todo era nuevo, ahora que prácticamente es un hábito. Y se volvió de otra manera, claro. Es un hábito, pero siempre tengo esa sensación de nervios como si fuera la primera vez. Porque el actor está muy acostumbrado a ver todo como si fuera la primera vez. Porque la función número uno y la número cincuenta o la número trescientos de cinco años de éxito tiene que ser la misma emoción al darle el beso a la chica que la primera vez. El público tiene que sentir que ese beso es la primera vez que se lo das. Claro, ¿qué culpa tiene la función número cincuenta de que vos ya la repetiste cuarenta y nueve veces? Tiene que ver como si fuese la primera. Lo mismo, hablo del beso como de la sorpresa, como del disparo, como de la lágrima, como todo, ¿no? Entonces, el actor está muy acostumbrado y utilizo muchas herramientas que me dio la actuación para que todo sea sorpresa por primera vez. Pero hay otra cosa más y que está bueno para todos los artistas y para todos en general. ¿Dónde te focalizás vos cuando ves la cámara? Te podés focalizar y así en la vida, ¿eh? Con un problema, se te pincha la rueda del auto. ¿Dónde te focalizás? La puta madre se me pinchó la goma, me arruinó el día y hago que ese acontecimiento me arruine todo el día. Claro. O se pinchó la goma, menos mal que no volqué. Gracias. Gracias que la puedo reparar y que no volqué. O sea, siempre hay dos maneras de ver el mismo acontecimiento. Por eso, las cosas que pasan, pasan. Como yo me tomo esas cosas, eso sí depende de mí. ¿Qué haya pinchado o no? Entonces, en la cámara, yo me puedo focalizar que del otro lado tengo 10.000 personas que quieren mi lugar o 10.000 personas que me están criticando o me focalizo en aquellos que me cargaron, ¿eh? ¿Entendés? Entonces hablo con miedo a la crítica, a la opinión, o puedo focalizar a mi familia del otro lado de mi casa, viéndome, a mis mejores amigos que me dicen, che, cómo me río con vos, espectacular. Entonces, cada uno pone al personaje que quiere detrás del lente. Entonces, yo le hablo yo le hablo a mis amigos, le hablo a mi grupo de amigos que me juntaba los miércoles a comer un asado, le hablo a mi familia cuando saludo a Erika y a Rafa, y los demás disfrutan, si disfrutan conmigo, y me van a criticar, tú igual le hables a ellos o no. Y aparte, ¿por qué me voy a focalizar en la crítica? Una vez, viste, no te da por contestar aquel que te bardea en la oscuridad y en el anonimato, ¿no? Sí, la mayoría en anonimatos, en perfiles que dicen... Claro, en la cobardía, eso, en la cobardía del anonimato que te pone cualquier cosa. Y de repente tenés miles de mensajes hermosos, que bien, José, qué buena entrevista, cómo progresás cada vez más, cómo se nota que sos un líder, un motivador, qué lindas charlas. Y uno te dice, sos un pelotón, que se llama Machiki, 1, 2, 3, 4... Sí, sí, sí. Bueno, y le contestás a ese... No, no, lo que pasa... Una vez uno me puso en una de esas críticas y le contesté y me dice, siempre te estoy diciendo cosas lindas. ¿Hay que criticarte para que contestes? ¡Guau! Me mató. Porque, claro, a todos los hermosos mensajes uno no le dice, che, muchas gracias por tu buena onda, che, qué buen mensaje, o le contesta lo que te preguntó. Pero aquel que te critica, vas, le contestás, pones tu energía, pones tu empeño en convencerlo como pasaría en un lugar de stand-up donde hay 200 personas, 199 se están riendo y uno está con cara de culo y vos querés convencer a ese que se ría en lugar de hacer el show. si, sumado que esa persona está con esa cara ni siquiera es porque no le das gracias a vos. O se está divirtiendo pero no le avisa la cara, que muchas veces pasa. Y vos te estás focalizando en ese que te está cagando el show en lugar de focalizarte en todos aquellos que te están... El ser humano es muy raro, es muy raro. Pero bueno, vamos atrás de la que no nos mira, vamos atrás de la que no nos mira para conquistarla porque somos cazadores natos y nos olvidamos de aquella que nos brinda una sonrisa y que hace lo imposible para estar con uno. Entonces, digo, por primera vez en mi vida a los 40 años aprendí esa lección que me costó muchos años de mi vida, elegí a la que me eligió y ella eligió a la que eligió a ella. Nos elegimos mutuamente y somos inmensamente felices. ¿Sabés por qué? Porque la felicidad está en las cosas simples, no en las rebuscadas. ¡Qué manera de tirar posta a Lisandro! ¡Nos va a quedar corto el vivo! ¡Qué bueno! Esto ya lo he hablado también con otras personas en otros vivos. ¡Qué bueno que serían estos temas que van surgiendo que tampoco estamos hablando nada que no pueden encontrar en el libro que nombramos a esta Matea. Bueno, Samuel también que está metido en todo de la superación personal del coach. Hay millones de personas del otro mundo cuentas o sea, material ahí de sobra. ¡Qué bueno que estaría que todo esto que estamos hablando se dé... Romina, saludo. Bueno, tanta gente que, bueno, estoy entusiasmado hablando y contando y perdón a todos los que mandan saludos. Después me voy a quedar mirando el vivo y viendo todos los saluditos. Muchas gracias. Son tan amables, son tan generosos. Yo no te quería interrumpir porque estábamos todos embobados con lo que estaba diciendo. La verdad que genial. Aparte lo contás de una manera... Yo también suelo contarlo de manera sencilla o es lo que trato por lo menos. Borremos el trato haciendo referencia a lo que vos decías. Hago. Solo transmitirlo de una manera sencilla y me enfoco siempre del otro lado si me puedo entender una abuela o un chico de siete años. Entonces, hay muchos profesionales del otro lado que tratan de hablar con palabras rebuscadas y demás alimentando su propio ego de cuánto que sabe pero en realidad te queda poco. Y vos contaste todo lo que contaste porque te iba a decir el ejemplo de la neurona, de la autopista, qué es lo que le termina quedando a la gente el día de mañana. No se acuerda de todos los conceptos de las palabras rebuscadas y los tecnicismos. ¿Se acuerda por ahí el ejemplo que diste vos del barro, de la carretera? Y esa es una buena analogía para entender el tema de los hábitos y cómo uno piensa y demás. Entonces, está muy bueno esto que contás. De hecho, te motiva a que subas a tu cuenta más allá del trabajo que vos me comentaste que estás haciendo de formadores y demás. Estaría bueno que vos sumas a tu cuenta con toda la gente que te ve. Cada tanto, un videíto de esto, una historia, un video a tu posteo porque está muy bueno y vos no sabés, me pasa a mí, ahora ya un poco que uno naturaliza esto pero al principio me pasaba y me sorprendía que subí una frase o un video y me hablaba un montón de personas porque yo lo subí y después seguí con mi día a día y después me hablaban, me llegaban mensajes de qué bueno, vi tu video cuando llegué al trabajo o a la noche antes de dormir y me cambió el humor que yo me estaba acostando ese día porque tuve un día malo o me hizo verlo de otra manera. Entonces, uno no tiene magnitud en las palabras o lo que uno dice. Misión completa, misión completa. Claro. Si pasa eso, con uno, por eso, con uno solo que toqués, ya está. Ahora que te veo bastante activo no solo con las redes sociales, te veo todos los lunes también estás haciendo video y demás. Estaría bueno también que, yo te lo digo como consumidor, no como en la posición de, che, tenés que hacer esto. Lo digo como consumidor porque yo consumiría porque como te digo, da gusto escucharte y este video seguramente va a quedar corto. Estaría bueno que lo hagas porque del otro lado va a haber muchas personas, no solamente que después el día de mañana accedan a la formación que vos estás haciendo, con un videito de un minuto cada tanto, no hace falta que vos te dediques a eso, pero ayudarías muchísima gente y sin duda a muchos les va a gustar la forma más que nada que tenés de comentar simple. Lo que pasa es que me gusta mucho el tema de la conversación, más que un monólogo frente a cámara, por eso estoy haciendo muchos, muchos vivos con todos los que me proponen y los que propongo yo a través de mi cuenta y cuando el otro día me metí, me meto en muchos vivos para ver a mis compañeros y el otro día te veía con Roberto Piazza y bueno, enseguida me dijiste podemos hacer un vivo y olvídate porque me parece que lo rico está en el diálogo, en poder intercambiar ideas, ¿no es cierto? Porque nadie tiene la verdad absoluta y yo sería incapaz de decir esta es la verdad de la milanesa. No, a través del diálogo, a través de compartir creencias, de compartir maneras de actuar, vos me estás iluminando a mí, me estás despertando de un montón de cosas que podría implementar para mi vida y ojalá que yo pueda aportar algo, alguna de mis herramientas para que tu vida sea un poquito mejor en algún aspecto o aquel que está escuchando, ¿entendés? Creo que todos tenemos que poner nuestra parte y se entiende con un cuentito que el otro día escuché y me pareció genial en el medio de una selva que se estaba incendiando fuego a borbotones una selva increíble con todos los animales y la fauna y la flora que te puedas imaginar y todos rajando del fuego, no todos los animales. Y había un colibrí pequeñito con un piquito, ¿viste? Que es casi una agujita iba a un charquito de agua, levantaba la poquita agua que podía con ese piquito y la tiraba sobre el fuego. Y iba y venía, iba y venía. De repente el león tratando de escapar lo mira al colibrí y dice escúchame ¿qué estás haciendo? ¿se está quemando la selva y vos con tu piquito pensás que vas a hacer algo? Con el agua que estás tirando y dice no, por supuesto rey de la selva, por supuesto que con este piquito no puedo hacer nada pero estoy haciendo mi parte. Qué bueno. Entonces. Qué buen mensaje que queda si cada uno tiene su parte. Es ilógico pensar que uno puede cambiar al mundo pero yo puedo cambiar mi mundo y cambiando mi mundo seguramente puedo cambiar el mundo de aquellos que me rodean al menos de mi familia de mis amigos con una palabra y si puedo modificar a una sola persona y esa persona me puede modificar a mí y todos en positivo una gota de agua más otra gota de agua no son dos gotas de agua es una gota más grande y si entre todos formamos un océano limpio positivo energizado cristalino sin impurezas seguramente nuestro mar nuestro océano en el que todos habitamos va a ser mucho más claro más transparente más habitable más amigable que un océano sucio lleno de envidias de impurezas de maldades de todos los adjetivos que quieras morar que no sirven de hecho en este momento de coronavirus se vieron en varias ciudades del mundo el agua mucho más cristalina animales caminando y ese es un mensaje de decir ¿por qué no salen los animales a caminar en esa zona? ¿por qué el agua no está en cristalina en esa zona durante el resto del año? y un mensaje estaría bueno que esté así todo el año se va ese océano a lo que somos nosotros que somos 90% de agua por eso la gorda decía no estoy gorda estoy inundada pero no tiene nada que ver con el chiste nosotros somos 90% agua y esa agua se alimenta de nuestra energía porque nuestra energía nuestros pensamientos modifican la partícula la molécula por eso se dice que todas las enfermedades primero arrancan en el plano espiritual luego van al plano energético y por último llegan al cuerpo físico pero primero tienen que atravesar eso qué bueno sería poder curarlas en el plano espiritual a más tardar en el plano energético para que no sigan en el plano físico y eso ¿cómo se hace? a través del pensamiento que crea realidades porque primero tengo una idea esa idea me genera una emoción esa emoción me da un plan de acción para poder llegar a la meta que me propongo pero todo salió primero de acá de una idea que me generó una emoción que me hizo generar un plan de acción para alcanzar la meta que quiero entonces somos creadores de nuestra realidad presente y futura como pensamos nos transformamos la palabra transforma entonces pongamos palabras positivas de buena vibra de buenos pensamientos para los demás de perdón de misericordia de pensar en el otro de solidaridad y estoy seguro que mucho mejor nos va a ir en lugar de envenenarnos con 40.000 noticieros viendo los muertos por segundo y los contagios por segundo cuando nosotros no podemos hacer absolutamente más nada salvo la que nos toca a nosotros que es quedarnos en casa la única vacuna hasta ahora si salimos usar barbijo y tomar distancia social punto entonces ¿para qué nos vamos a envenenar con ideas negativas? que no están en nuestro control sin duda veamos qué sí podemos hacer no lo que no podemos hacer qué sí podemos hacer funciona al revés ¿qué es lo que hace? se mira al espejo hay algo que no le gusta el bigote que tiene y quiere afeitar el bigote en el espejo cuando en realidad el espejo te está reflejando lo que es uno si no te gusta el bigote o la barba que tenés afeitate vos y el espejo te va a devolver otra cosa con lo que decía Lisandro la vida te está dejando todo el tiempo el reflejo que uno tiene por dentro si vos crees que hay escasez en el mundo la vida todo el tiempo te va a devolver esa escasez si crees que hay gente falsa todo el tiempo te va a dar más gente falsa si crees que la vida vale la pena ser vivida y hay gente muy buena todo el tiempo te va a encontrar gente buena para ponerte adelante entonces todo el tiempo uno está viendo el reflejo de la vida y no se da cuenta de que es un reflejo del interior de uno obviamente que ahí tenemos que meter las acciones lo que hablábamos al principio del vivo hay muchas cosas relacionadas con eso pero básicamente creo que la gente no se da cuenta del poder que tienen sus propios pensamientos y que lo que le pasa no es una consecuencia del azar o del destino que le tocó eso no no uno no elige nunca las cartas pero siempre elige cómo jugarlas y el juego de la vida nunca lo vas a ganar de acuerdo a las cartas que te barajó la vida el destino Dios lo que sea sino de acuerdo a cómo lo juegues cuando uno aprende esto se deja de quejar por las cartas que le tocaron y empieza a decir bueno hay gente que está ganando este juego de la vida o en el ámbito que yo quiero ganar con menos cartas que las que yo tengo porque yo no puedo llegar a ganar fíjate estas cartas que hoy en día tengo o otra persona consiguió las mismas cartas que yo tengo y está triunfando porque no puedo ganar yo es una buena pregunta pero cada uno se haga independientemente de lo que quiera hacer y sólo antes que nos corte en vivo quería pasarme un ping pong de preguntas y respuestas dale espero que se te venga a la cabeza esto dale vamos a pasar por varios ámbitos y después vamos a tener que abrir un cachito más para darle el cierre de la reflexión que te había comentado si me permitís dale dale super la primera si tuviese que tener una charla mano a mano con un famoso internacional por eso no te digo con ningún familiar y demás con un famoso internacional ¿con quién te gustaría que fuese y por qué? antes hubiera sido con Michael Landon que era mi ídolo el de que comenzó en Bonanza después la familia Ingalls después Camino al Cielo pero no está más así que es un sueño que en esta vida no pude cumplir me gustaría con José Luis Rodríguez tener una charla primero fui su admirador durante muchos años cantando mis padres fueron amigos de su manager desde chicos amigos sí lo he conocido he trabajado pero creo que es un hombre que muy religioso que propaga la palabra pero no es cargoso claro no satura entonces me gusta esa forma de ser de la gente yo soy cristiano pero que cada uno piense y cree lo que quiera a mí me gusta y no tiene que ver con la religión con lo que hizo el hombre de Dios sí yo creo en Dios en esa fuerza superior que creó toda esta maravilla que vemos alrededor esta perfección ha sido diseñada por alguien bueno el gran arquitecto Dios a mí me gusta llamarlo Dios como aprendí de chico pero sacando la religión del hombre las mezquindades tantas guerras han hecho en nombre de Dios entonces la gente mezcla la religión la iglesia los pastores tienen toda una melancia mi comunicación con Dios es persona a persona divinidad personita entonces me gusta creer en eso pero tampoco te machaco en lo que tenés que creer vos eso es tan personal es tan personal pero por eso me gustaría hablar con José Luis Rodríguez de una charla serena tranquila tranquila humana ahora vamos a como como pudo revertir esa gran adversidad que tuvo antes de la operación y hoy volver a cantar qué sé yo genial ahora si tuvieses que ser otra persona por un día solamente por un día después volvés a ser vos es decir a ver qué se siente ser esta persona siguiendo el juego este después volvés porque hay mucha gente que dice no yo no sería otra persona bueno pero por un día si tuvieses la posibilidad a ver qué se siente a ver cómo vive esa persona en su vida diaria ¿quién elegirías? tal vez la persona que no conocemos ninguno de nosotros porque los que se conocen este son solamente los presidentes puestos menores sí me gustaría ser la persona la persona no sé si es una o varias esos diez tipos que se dicen los dueños del mundo que toman decisiones porque si ojalá que esto sea solamente una una pandemia que ha surgido este y que tenga solución a través de la ciencia y los científicos y que no sea otra cosa alguna conspiración entonces me gusta me gustaría ser ese tipo para poder hacer de este mundo un mundo mejor más solidario más amigable con menos diferencias donde todos podrán bueno arrancamos la segunda parte con Lisandro Carré no sabía que ahora los videos se te guardan automáticamente en el feed de Instagram así que bueno todos los que no lo vieron lo van a poder ver ahí ahora vamos a continuar vamos a invitarlo a Lisandro Lisandro no sabía que automáticamente cuando se te corta el vivo te da la posibilidad de compartirlo en tu feed como Instagram TV ahí estamos no sabía no sabía que se a partir de ahora creo que si yo vi que varias cuentas lo estaban haciendo pero pensé de ayer o hoy porque yo vi que en estos días algunos algunos que hicieron un video después lo subieron lo que no sé es como compartirlo de tu de tu Instagram IGTV al mío ahora te voy a dejar porque en este momento se está subiendo como un posteo digamos así que automáticamente con la opción de compartir como si fuese una imagen que uno quiere compartir una cuenta a su historia te voy a dejar antes no se podía pero la historia te guarda 10 minutos nada más no te guarda el video entero no pero bueno tenés que mandar a la gente a que vaya digamos o sea lo compartí claro lo compartí ah se puede compartir el tercer botón es el avioncito como para compartir y ahí se te guarda como un adelanto en tu historia y vos le decías a la gente vayan a ver el vivo allá ah perfecto genial bien bien lo que me pasaba a mí cuando yo cortaba el vivo era te daba la posibilidad de guardarlo en tu historia y después yo con una aplicación me lo guardaba yo pensaba que la gente hacía eso y después lo subía pero no se ve que ahora automáticamente tienen todas opciones o lo guardás en el feed de Instagram como un posteo o se borra claramente yo lo guardé en el posteo después también lo voy a subir a mi historia genial genial está bueno esto genial bueno seguimos con el ping pong de dale dale ahora ya me contestaste si tuvieses que ser otra persona por un día quien sería serías la persona un músico actual que admires a ver si es uno solo el primero que se me tenga en la cabeza hoy en día que si admiro a esta persona le tengo respeto valoro lo que está haciendo todo lo que hizo la verdad que me gustaban muchos de los que no no están Freddie Mercury fue increíble como como compositor los Beatles cambiaron la la historia de la música este y hoy en día hay una hay alguna canción que últimamente tengas pegada o que estés escuchando y todo el tiempo tenemos una canción pegada a todos yo soy de escuchar mucha música todo el tiempo tengo una canción dando vuelta o vos te desconectas un poco y no sos de escuchar tanto no 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 me quiero poner que tengo tantos amigos y tantos buenos me pones en un compromiso conducido en un programa de música pero bueno dentro de la movida tropical me gusta mucho Rodrigo Tapari Rodrigo Tapari me gusta mucho como compone como escribe como canta me gusta mucho Rodrigo genial ¿cuál es el género que más escuchás? tenés un género todo todo tipo de género amo el tango me divierto con la cumbia amo el cuarteto soy cordobés de el cordobés si quiero estar tomando un buen vinito y leyendo me pongo jazz que me encanta el jazz para acompañar el jazz el blues me encanta la música americana el country porque a mi viejo también le gustaba desde chico la música clásica la amo con toda mi vida mi viejo dirigía en casa ponía los discos a todo lo que da y se ponía a dirigir música clásica depende de las circunstancias me gusta mucho me gusta mucho el merengue la salsa para bailar la música brasileña para el pppppp imagínate un trencito en una fiesta con Bach no Bach no, claro y si querés estar tranquilo te ponés un cuartetazo entonces me gusta mucho el café del mar la música electrónica a la situación. El tener que hacer shows para eventos te hace adaptable a cualquier tipo de música, porque me dicen, ¿de qué es el show? ¿De qué te gusta? Y te hago el show. O sea, te canto tango hasta temas infantiles es un show infantil, lo que ves. Me gusta toda la música la buena música. Porque no tiene que ver con buena o mala música. ¿Viste? Cuando dicen la cumbia hay cantantes de cumbia, y lo nombré. Los chicos de Rápaga Marcos Casteló tantos, tantos. Daniel Agustín una voz impresionante. Y hay otros que no son tanto pero pasan en el rock, pasan en el cuartel pasan en todos lados. ¿Sos músico o no sos músico? Eso de que dividen ¿viste? Músico de cumbia. ¿Sabes lo que toca Richard de Rápaga? Lo que toca la guitarra ese hombre, toca desde rock nacional todo es un capo y toca en un grupo de cumbia que es Rápaga porque la mayoría de los músicos de cumbia y de cuarteto son grandes músicos. Grandes músicos. Lo que pasa que con el rock tienen un show al mes y con la cumbia tienen siete shows por fin de semana. Totalmente. Y aparte, imagínate que la música popular en un cumpleaños de 15, ¿con qué música te divertís? Claro, no te vas a poner un rock, una música clásica obvio. ¿Entendés? Ahora, para fondo de mesa, mientras está conveniente, un poco de rock nacional, una música más tranquila depende del estado de ánimo o lo que quieras musicalizar. Depende de la ocasión, claro. Hámos de cuenta que llegamos a tu despedida en lo que refiere a la obra de teatro o una última obra de teatro o un homenaje tuyo el día de mañana de acá muchos años o un último programa para no llevarlo únicamente al teatro o si querés lo debís libre, como vos quieras ¿qué dos personas, sí o sí sin contar, como te digo, la parte afectiva sin contar familiares, nada ¿qué dos personas con las que vos hayas trabajado sí o sí tienen que estar en esa obra o en ese programa? ¿viéndome como espectador o participando? No, no, no. Que estén ahí actuando con vos o en el programa. Ah, mirá. Mirá, 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 mirá. Vamos a quedar bien con todos. Todos, la verdad que te dejaron algo y demás pero vos decís, esta persona la verdad que me gustaría el día de mañana que esté en mi último show teatral o en mi último programa de televisión. Pichu Estraneo un gran compañero Un gran de Pichu le mando un saludo ha hecho también la entrevista. Un gran compañero gran, gran compañero de elenco hemos trabajado junto a Sergio Bonal otro grande en un show pero es un tipo que te divertís arriba y abajo del escenario un tapo buen tipo humilde buen tipo otro gran compañero que tuve haciendo comedia fue Roberto Peña hacíamos cuatro colas y un funeral éramos pandam o sea los dos como socios alrededor del escenario uno tiraba el pie y el otro remataba y viceversa pues los dos tirábamos el pie y el otro remataba y por lo general el humor es muy competitivo es muy competitivo los capocómicos les gusta estar solitos en el escenario y no les gusta mucho compartir el actor es bravo bastante buena y con Roberto con Roberto Peña hemos tenido una temporada 2014 yo recién comenzaba con mi mujer con Erika todavía no teníamos hijos estábamos en Mar del Plata y había fallecido mi viejo hace poco y nos tocó protagonizar cuatro colas y un funeral fue un compañero excelente alrededor del escenario generoso para dar los pies como yo soy muy generoso también para entregar los pies y que el otro se ría nos divertíamos mucho con los remates del otro disfrutábamos el aplauso al otro la verdad que fue una muy buena relación laboral de las que últimamente tengo presente he trabajado en muchísimas obras de teatro y cada director y cada compañero me ha dejado lo mejor pero si tengo que valorar eso en cuanto a compañeros de generosidad de trabajar tranquilos de ir a cenar después y quedarnos tomando whisky toda la noche yo para ahogar las penas de mi viejo y reírme un poco y pero éramos tres quedamos ahí en la mesa con con Roberto y y con hijitos quedamos los tres y y nos reíamos nos reíamos mucho sos hincha de River Play River Play yo tenía la taza por ahí de River también bien películas por herencia de mi viejo por herencia de mi viejo que eras fanático mi hermano también otro fanático yo el fútbol más o menos hasta ahí me gusta cuando juega River Argentina pero no le doy mucho fanatismo película favorita Chinema Paradiso ah no no la vi nunca de eso ah de lo que te después la voy a contar la tengo ahí previa de lo que Chinema Paradiso bueno ahí tengo una película ahora previa para ver serie favorita sos de ver series sí actualmente sí me gustó mucho La Casa de Papel ah muy buena yo la tengo en el top me gustó mucho me quedó atragantado el final bueno después de esta cuarentena para la próxima van a tener que hacer una cuarta sí la van a hacer quinta y sexta temporada porque me quedó ahí no te perdoné que es lo de Nairobi no te lo perdono no la voy a espolear no no el que la vio sabe y el que no lo hago sí sí Breaking Bad me encantó también muy buenas actuaciones ¿viste Prison Break? no no la vi no la vi vis a vis la vi y unas actuaciones también increíbles mirate Prison Break que te va a encantar si te gusta La Casa de Papel más que nada Prison Break me la voy a anotar anotátera porque no es parecida en la trama a La Casa de Papel pero es parecida en que te deja cada capítulo y varias veces por capítulo con esa con esa intriga de que qué va a pasar o planea todo un montón de cosas y después cuando está por pasar eso automáticamente cambia uno una cosita y se cambia todo el plan y la mentalidad del tipo en realidad que escribió el guión como en La Casa de Papel no es el profesor el maestro es el que escribió el guión es el que escribió un capo un capo un capo bueno algún hobby que tengas y casi todos los hobbies lo transformé en profesión sí te gustaba la magia bueno vamos más soy soy cinéfilo me gusta mucho el cine amo el cine soy director de cine estudié dirección de cine pero pero antes de eso soy público viste que a veces los directores de cine dicen yo voy a ver una película y la veo como director yo generé la habilidad porque me costó pero generé la habilidad de la primera vez que veo una película la veo como público y soy muy buen público ya sea de cine como de mis compañeros cuando voy a ver comedia me río no soy el actor que se pone así a ver a ver hacerme reír viste a veces no hay peor público que tus pares viste pero yo soy muy buen público soy inocente al ver una obra me gusta sorprenderme por más que uno si quiere ve todos los hilos porque labura de esto es como que me olvido me olvido me lo saco de competencia y te pones el chip y se le ejercicio o de técnico que buen plano que buen corte que buena edición bueno si la película me gustó la veo 700 veces y te la veo como continuista como director como sonidista como actor o sea la desgloso y la veo cada vez con una careta diferente con un cristal diferente pero la primera vez que veo algo siempre lo veo desde el niño inocente que no sabe nada y se sorprende por primera vez así veo la vida en general así veo un amor yo si voy a cenar con alguien por primera vez como lo hice con mi mujer era la primera vez que yo iba a cenar con una chica porque si yo me acuerdo esta me va a hacer lo que me hizo o este igual que Juancita igual que Juancita empezás a etiquetar a todas las personas de conocer y aparte le estás haciendo pagar los platos rotos a alguien que no tiene nada después veremos que le hago pagar a esta persona o no me voy pero todo lo veo con la inocencia de un niño que lo vive por primera vez y me sorprendo día a día genial ¿un lugar para viajar? a mí me gusta mucho porque tengo muchos amigos de Estados Unidos pero porque tengo muchos amigos porque tengo muchos amigos y entonces el viaje se completa con la gente con la parte afectiva claro con la parte afectiva pero después por ejemplo Italia que tengo toda mi familia me encanta me encanta y descubrir nuevos lugares siempre si tengo la oportunidad de viajar voy alternando en un lugar conocido de aspectos y en un lugar nuevo por descubrir voy alternando muy bueno si pudieras tener un superpoder ¿cuál sería? Dios mío no sé no sé no sé porque si tuviera un superpoder no sé porque si es el que quisiera por esta situación que nos está pasando ese superpoder me transformaría en Dios y estaría siendo muy soberbio muy soberbio porque menudo trabajo y menudo trabajo tiene Dios como para creerse que uno con un superpoder podría hacerlo ¿no? pero me encantaría encontrar una una cura para todo esto y para todos los males de la humanidad y que no hubiera hambre y bueno sería picaría de soberbia vamos a un superpodercito chiquitito bajito qué sé yo que la vida Dios me conserve me conserve la tranquilidad y la paz la paz mental la alegría la felicidad y que jamás me me apodere la soberbia de algún éxito que pueda llegar a tener que no me afecte que no me afecte para mal ¿no? que lo siga tomando todo con la mesura que me enseñó mi viejo porque es tan peligroso es tan peligroso el éxito bueno yo siempre y no todo el mundo lo toma bien entonces a veces uno le escapa le escapa eso ¿no? dice el éxito me persigue pero no me dejo atrapar y y y porque en realidad es malo que perdés que lo que ganás si ese éxito te transforma en una persona miserable egoísta y me decía mi mi viejo también en las metáforas ¿viste? muchos han leído muchos libros papá ha leído muchos libros pero él ha sido un ejemplo o sea ¿viste? el egoísmo en las personas es como una como una ventana vos a través del vidrio de una ventana podés ver al mundo a la a otra gente ahora le pones una lámina de plata en el medio y solo hace que te veas a vos mismo la ventana es la misma el vidrio es el mismo lo único que se interpone entre el otro lado y uno es la plata esa lámina de plata que hay en el medio que hace que solamente te puedas ver a vos mismo y no creo que toda persona que haya tenido éxito que tenga plata sea mala y se vuelva un mezquino eso también es un dicho popular hay tanta gente que en el anonimato ayuda y entrega parte de su fortuna y lo hace anónimamente es muchísima más y soy convencido que hay muchísima más gente buena que mala en este mundo lo que pasa es que las acciones buenas a veces no son noticias como las malas ¿no? la comprende en el noticiero el 90-95% son cosas negativas también hay cosas buenas para mostrar pero por lo menos en Argentina o en Latinoamérica no vende tanto como lo negativo si no, no se entiende que sea el 95% robo, asesinato violación y demás que está bien son noticias que pasan pero también pasan un montón de cosas buenas y bueno los que marcan la gente no se quieren sentir tan mal con ellos mismos mostrando ejemplos positivos entonces en el país de los ciegos el tuerto es rey sí me hiciste acordar la frase hay una frase popular que dice muchos quieren que te vaya bien pero no mejor que ellos y hay mucha gente que le desea el bien a otro pero siempre y cuando no lo supere a uno o no le moleste en cuanto al nivel de éxito que no entiende lo que dijiste vos en el vivo anterior en la primera parte del vivo que era la única competencia la que tenemos con nosotros mismos y cuanto más uno da ya sea conocimiento sabiduría una ayuda lo que sea a otra persona entiende que te va a volver no por ahí de la misma manera porque hay gente que dice bueno pero si yo ayudo a esa persona capaz que esa persona nunca me va a poder bueno pero es una cadena de favores que si ayudaste a alguien monetariamente o anímicamente prestandole el oído o escuchando hablándole diciéndole unas palabras a una persona no quiere decir que esa persona el día de mañana te va a ayudar pero por ahí te viene de otra manera y está la ley y está la ley y la trampa porque no es que uno ayuda a alguien diciendo bueno a ver que me llega ahora no así no funciona estás ayudando con el dolor de la carencia tuya y que es lo que estábamos hablando que uno está enviando eso como como un mensaje al universo a Dios a la vida a lo que sea que uno crea seguimos con el ping pong mira escúchame es tan cierto tan cierto y tan natural como cosecharás tu siembra vas a cosechar lo que sembrás y así de simple si no te gusta lo que recibís fíjate lo que estás dando claro hay un montón de frases y pensamientos que giran en torno a esto y si ustedes no nos creen a nosotros dos que dicen quienes son estos dos dos y veinte de la madrugada acá allá deben ser bueno las nueve y veinte que están hablando ¿por qué tengo que hacer el caso de ellos? bueno fíjense a alguien que está teniendo éxito éxito según lo que ustedes consideran como éxito como hablábamos antes en el área que ustedes quieran no hace falta que sea famoso puede ser un tío un primo un familiar un amigo y fíjense las cosas que esa persona está haciendo para tener éxito según lo que ustedes consideran éxito en esa área van a ver que no es casualidad tienen ciertos principios que comparten aparte hay algo mucho mejor todavía que fijarse en las personas que supuestamente porque también esto es una mascarada es totalmente subjetivo yo acá te puedo te puedo contar que hay apago el teléfono estoy a los gritos con mi mujer maltrato a mis hijos claro o sea la verdad está en uno y solamente uno la sabe y aquel que sabe recepcionar algo se dará más o menos cuenta a través de esta lupa si es verdad o mentira pero la mejor opción es probarlo en tu propia vida sí totalmente no hay mejor testigo que vos mismo siempre cuando das cosas positivas te va a ir mucho mejor que dando mierda claro o sea si yo apenas te veo te veo José que barro que lindo todo lo que haces y te estoy elogiando sinceramente tu trabajo porque me fijé en tu trabajo entonces cómo te esa persona cómo va a recepcionar lo tuyo o alguien que se qué haces José bien cómo te va bien preguntame dale entonces todo se va a generar mejor con una sonrisa con un gesto como cuando entras a la casa de cualquier persona y lo primero que haces es decir wow qué lindo tenga la casa que tenga porque siempre hay algo para elogiar del otro siempre un florero y una flor porque no es mentir es saber elogiar y destacar algo bueno en el otro en una casa vos entrés no podés decir che qué lindo el living todo revuelto en el revoque hecho pelota entonces sería mentir no es entrar y mentir es fijarse en algo lindo para decirle qué lindo cuadro qué linda pintura y este dibujito quién te lo hizo tu nene qué lindo siempre hay algo para alabar del otro para subrayar la belleza está en el ojo que mira y es nunca mejor dicha claro entonces regalar elogios sinceros no adular no mentir no una estrategia de venta claro ser sincero es la mejor herramienta dice el refrán si los hijos de puta supieran el buen negocio que ser buen tipo sería un buen tipo aunque sea por negocio no la conocía esa muy buena tal cual bueno la verdad que a veces no te quiero interrumpir porque de hecho hay muchas preguntas que no me doy cuenta que no tienen sentido hacerlas ahora hay otro vivo que se pueden llegar a prestar porque está tan interesante este tema que quiero seguir fluyendo por este a veces hay que dejarse llevar e improvisar un poco por pienso yo por el tipo de entrevistas que estamos teniendo está tan bueno esto que qué te voy a preguntar como le pregunto a otras personas gusto de lado favorito qué importa si estamos hablando de este tipo de temas a veces se presta con otras personas de que vamos hablando de un tema y como que más va bizarro de un lado a otro y vamos hablando de comida chatar favorita y gusto de helado y cosas que nada que ver y la gente lo conoce de otra manera pero acá uy se atildó se me tildó Lisandro a ver si vuelve se me tildó la conexión con Lisandro a ver si vuelve ahora me parece que es tema de él luego en la gente que está del otro lado dígame ahí está y cómo volvió se me había atildado tu pantalla ahí sí yo no quería seguir avanzando se cortó se cortó se cortó te decía que esta charla estaba tan interesante por todo ese tema que voy a seguir hasta el cierre que como te dije termina con una reflexión de tu parte con todo esto que estamos hablando así que sigo por este ambiente que estamos hablando ¿a qué le tenés miedo? ¿hay algo que le tengas miedo hoy en día? sí sí, sí mucho miedo mucho miedo este y lo estoy manejando con la responsabilidad no no desisto del miedo no lo anulo no lo esquivo me hago amigo de ese miedo y digo bueno ok este miedo es esta alerta ¿qué voy a hacer con esto? y lo que hago es tomar responsabilidad para tener un miedo menor un miedo de alerta siempre pero no un miedo que sea un monstruo que me anule claro que es el miedo a traer una enfermedad a mi casa porque soy el único que sale para grabar una vez por semana pasión no salgo mucho salgo una vez por semana y entonces salgo que soy un astronauta barbijo máscara me pongo la capucha me lavo las manos alcohol en gel llego al canal todos alejados de todos a un metro y medio o dos metros de distancia grabo el programa sin barbijo pero no hay nadie más que la cámara a tres metros y me voy auto me lavo las manos llego a casa me saco absolutamente todo me meto en la ducha y rezo que sea otra semana libre de enfermedad a eso hoy le tengo miedo pero es un miedo por la responsabilidad de que si pasa algo en mi casa lo traje yo que soy lo que sale pero bueno hablando también lo que contamos en la primera parte vos estás haciendo todo lo que está bajo tu responsabilidad usás barbijo si claro tenés la distancia no vas a otros lados pero viste el miedo a la incertidumbre de qué pasará bueno al principio ahora como no está en mis manos digo ese futuro incierto y bueno lo dejo para el futuro vivo el hoy porque uno puede lucurar tanto y la cabeza se puede ir a cualquier lado si uno tiene una visión apocalíptica o de conspiración mundial o de lo que sea y bueno chao te metés abajo de la cama te tapás con la almohada que no te vea nadie y te pones a llorar claro porque si te lucas en todo lo que no depende de vos es como que la mente qué bien le hago a mi hijo qué bien le hago a mi mamá a mi abuela qué bien le hago a mi entorno con esa actitud ninguna ninguna ni a mí mismo que lo único que me voy a generar es un infarto una ulcera una gastritis por todo ese miedo y me va a matar supuestamente eso y no el coronavirus sin duda entonces digo ¿qué le voy a agregar más ¿no hasta el fuego? no bueno ya está pero miedo sí obvio que lo tengo que me voy a hacer el He-Man olvídate Lisandro ¿qué te hace llorar? ¿qué te emociona hoy en día? las películas porque como las veo como público me emociona mucho me emociona las manifestaciones las manifestaciones de amor me pueden ¿hacia vos de familiar y demás? sí cuando veo una película me meto me meto los personajes y lo vivo vivencial me emociona mucho no me hace llorar se me cae la lágrima de emoción de mi familia el amor que nos tenemos la familia que tuve también de los que ya no están y la gratitud de haberlos tenido como familia y como recuerdo infinito que habitan en mi corazón me emociona mucho los te amo de mi hijo me mata me mata porque yo conocí a mi mujer a los 40 años o sea no pensé a cómo venía y medio desilusionado que iba a formar la familia hermosa que hoy Dios me regaló la verdad que no creía que iba a venir de esta manera y tan rápido y con dos hijos y su belleza su vocecita el te amo papi el abrazo y las miles de cosas que me hacen me emociona enormemente enormemente entiendo a todos los padres que se la pasaron durante 40 años de mi vida que no fui padre mostrándome los regalitos los dibujitos las cositas contando anécdotas de los hijos y en cada sábado decía no hay otro tema que hablar de los pibes no hay otro tema no hay más fútbol ahora lo entendés claro y ahora soy el peor porque ya todos los hijos de mis amigos tienen 20 y pico de años y yo estoy como padre nuevo padre nuevo y ya ahora ahora quería hablar ahora no queríamos nosotros Lisandro bueno vos me contaste que también sos de leer y demás tenés un libro que ha cambiado tu vida alguno puntualmente que recomiendes me imagino miles pero uno que se te venga a la cabeza que le cuente a la gente bueno si alguno está pensando en adquirir un libro el último que estoy leyendo a ver el último que estoy leyendo te voy a dar bien el título me lo pasó una alumna de coaching que es colombiana vivió en España 20 años y ahora está viviendo en Londres y y le estoy y le estoy dando coaching a distancia y estamos trabajando lo que es la disciplina como metodología esto de pequeños cambios todos los días sostenidos en el tiempo y ella me pasó un libro del cual estaba estudiando que es el último libro por eso te digo cuál es el mejor libro que estoy leyendo ahora genial leí todo me encanta leer porque seguramente la vaca cortito 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 muy bueno también de motivación la vaca de Camilo Cruz espectacular quién se comió mi queso quién se comió mi queso espectacular también también este libro que ya te digo vamos a comentar un libro clásico como Padre del Pico Padre Pobre y demás seguramente este que tiene en la mano es un libro que muchos no deben conocer este acá están a ver biblioteca se llama autodisciplina a ver no te muestra no te muestra la tapa acá está autodisciplina en 10 días está al revés pero bueno ahí está la tapa autodisciplina en 10 días ¿de quién es? en 10 días después te lo voy a mandar ¿lo tenés en el Kindle? Theodore Bryant Theodore Bryant bueno ahí está comentando la gente en los comentarios ¿quién se comió el queso en el brazo? después te lo paso dale ¿quién se comió el queso en el brazo? la vaca increíble se ve que hay muchos seguidores de Camilo Cruz 12 los 12 pilares 12 pilares de Jim Rohn las 4 estaciones de Jim Rohn también tú puedes ser mejor de lo que eres de Jim Rohn también de Camilo Cruz de Motivación hay muchísimos de Samuel Estamateas tu propósito es espectacular de Bernardo Estamateas para casos exitosos gente tóxica bueno de Bernardo casi todo yo también tengo todo bueno tu propósito de Samuel Estamateas tu propósito es espectacular porque es práctico es de coaching es práctico 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 es un libro para todos los días muy bueno buenísimo un sueño que tengas pendiente ahora que te estoy dando vueltas por la cabeza porque viste que los sueños van cambiando todo el tiempo uno tiene el sueño que el día de mañana no sé en tu caso ser locutor a los 16 17 años te metiste lo conseguiste después el día de mañana era ser conductor tener un programa bueno imagino que ha ido cambiando hoy en día viviendo en el presente como estamos hablando ¿cuál es el sueño de Elisami? vivir en Córdoba en mi casa que tengo en Córdoba en Villa del Ique pero para vivir ahí tengo que tener montado mi estudio multiplataforma como yo quiero que lo estoy diseñando ahora multiplataforma sería que incluye redes sociales de radio claro pero para transmitir profesionalmente o sea para profesionalizar las redes sociales en lugar de que sea todo tan amateur sin recursos yo ahora agarro la guitarra te quiero cantar una canción y suena horrible ¿viste lo que es en vivo? horrible ¿por qué? porque cuando vos transmitís en vivo ya sea por Facebook Live o por Zoom o por Instagram la voz tiene una frecuencia el instrumento tiene otra y cuando van las dos juntas con el ancho de banda de internet se escucha horrible o una cosa o la otra es una cuestión cuando vos grabás con el mismo teléfono con el mismo micrófono del teléfono pero en modo grabación sin internet o sea grabás un video y tocas la guitarra se escucha perfecto después lo subís pero no salís en vivo para salir en vivo estamos diseñando una plataforma para músicos donde vos podés salir en vivo pero se escucha como si estuviera grabado mirá que bueno y eso lo tenés pensado plantar allá en Córdoba no lo quiero plantar en mi computadora y poder hacerlo desde el lugar del mundo donde se me cante mi lugar en el mundo es Córdoba pero si viajo a Miami como estoy viajando últimamente para trabajar España cualquier lugar para hacer programas o lo que sea pero yo tener mi estudio a través de las computadoras y poder vivir de lo que me gusta profesionalmente en mi estudio multiplataforma para redes sociales o para páginas web o para donde salga y poder vivir de esto ya sea dando tutoriales dando seminarios haciendo las redes independientes de un canal de televisión yo tengo que viajar para estar que creo que hoy la tendencia va a ser esa gracias a Dios en Pasión de Sábado que es donde vamos se asornaron con eso y le dieron vuelta y hoy los músicos tocan desde la casa que es maravilloso y estoy diseñando una plataforma para que esos shows en vivo se vean espectaculares que bueno es lo que se viene así que gente estén atentos una palabra que te identifique ya vamos con las últimas esta y dos más y cortamos así te dejo que no se cortó se cortó una palabra que te identifique entusiasta entusiasta bueno lo tenés demostrado con todos los hechos con todo lo que has hecho que sos un verdadero entusiasta emprendedor entusiasta buenísimo una frase tenés una frase favorita que te gusta alguna se te venga o no sos tanto de las frases mira viste que frases tenemos miles pero cuando te piden una frase a veces para lograr el éxito este y sería como la de los bienvenutos lo primero es la familia lo primero es la familia genial y la última que en realidad es una pregunta más abierta y te dejos ahí unos minutos libres para hablar con con todo aquel que va a ver esta entrevista este vivo que va a quedar subido y ya no queda 24 horas porque queda fijo en el film lo voy a poder compartir y después lo voy a subir también a mi canal de youtube para que quede también de forma permanente así que dale genial gracias si tuvieses bueno no te voy a decir cuantos segundos eso manejalo vos libre pero si pudiese darle un único consejo a todas las personas que van a ver esta transmisión de todo lo que hablamos hay un montón de cosas para decir pero lo más importante es que se queden con esto ¿qué sería? los coach por lo general aprendimos a que no damos consejos ni somos sabios o sea el que va a buscar un coach definitivamente no va a encontrar un consejo que te dé una respuesta magistral te interrumpo no un consejo unas palabras me quedan mejor ahí porque uno va a buscar un coach y dice wow es un gurú claro ¿quién es esa persona para que me dé un consejo? una experiencia un coach es una persona que está a la par ni por arriba tuyo ni por abajo tuyo está a la par para ayudarte a reflexionar a través de tus propias palabras parafraseándote muchas veces repreguntándote cosas que dijiste utilizando metáforas analogías y un montón de herramientas para lograr sacar la mejor versión tuya y acercarte un poco a esa meta que estás buscando eso un auto entonces bueno hay tantos coach como autos a tal lugar tal vez un GPS donde te va a decir recalculando por este lado esta calle está cerrada camino más corto camino más rápido para llegar a tu meta pero enseñarte a colocar ese GPS que muchas veces no nos ponemos simplemente vamos por la vida andando y para donde te lleva el viento vas y si no tenés el GPS de hacia donde querés ir probablemente te desvíes en el camino entonces toda pregunta que te tenés que hacer después es esta acción este pensamiento este trabajo esta amistad esta relación este estudio ¿me está acercando o me está alejando de la meta que me planteé? si me está acercando está bien si me está alejando es porque estoy cambiando de meta o porque me estoy equivocando o sea aprender a cuestionar todo lo que hacemos y tomar decisión firme pero no porque sea al azar sino porque realmente tomar decisión de que esta meta ya no es la que yo quiero y cambié de meta pero no es porque me estoy equivocando y estoy yendo hacia otro lado porque en el punto de partida si vos solamente desvías un grado la dirección al final del camino podés estar en Alaska y no en Miami ¿entendés? entonces ayudarte a decir que ese GPS donde vos me dijiste que querías llegar por acá no es querés cambiar de meta querés volver al rumbo ¿entendés? entonces y nadie se lo que uno sabe que no damos consejos y me parece a veces que es ponerte en un lugar de soberbia te voy a dar un consejo simplemente compartir lo que a uno le hizo bien en esta cuarentena porque estamos aquí ahora y hoy estamos transitando a la humanidad esta cuarentena no esperes no esperes a que termine la cuarentena para empezar a hacer algo no empeces a imaginar cosas para cuando termine la cuarentena sino que ponés todos tus sentidos tus herramientas tu corazón tus deseos en ver cómo transitas esta cuarentena en quién te querés convertir cuando termine esta cuarentena en quién te vas a ir convirtiendo día a día en camino a esa meta que te pones y buscar reinventarte no solamente si sos artista cualquier persona hoy se puede reinventar en trasladar su trabajo a un home working si haga lo que haga y nuevas herramientas de hacer el curso que siempre quisiste hacer y que hoy online tenés desde cursos pagos a cursos gratuitos infinidad ocupá tu tiempo en cosas útiles si cuanto más conocimiento tenés acá más respuestas vas a tener porque el cerebro hace dos cosas te da respuestas y ahorra energía ahorra energía sí por su pervivencia por eso siempre hacemos lo mismo porque una vez que lo hicimos un par de veces lo repetimos y lo repetimos para ahorrar energía y no tener que pensar cómo hacemos las cosas así es cómo hacemos las cosas es cómo reaccionamos cómo pensamos cómo obramos cómo contestamos la forma en que nos lavamos los dientes en qué manejamos en qué trabajamos todo eso es lo bueno que lo podemos aplicar a todas las áreas sí todo imagínate que desde que nacemos vamos aprendiendo vamos escuchando de nuestros profesores de la publicidad que vemos en la calle de la maestra de papá de Dios y eso se va formando nuestro backup o sea nuestra manera de ser perfecto lo que no nos sirve lo podemos cambiar buena noticia con un trabajo duro porque el cerebro como ahorra energía y es vago y siempre hace lo mismo va a hacer todo lo posible para que no cambies para que gastes la menor energía posible claro todas las excusas de por qué no tenés que cambiar o sea quiero arrancar una dieta sí, perfecto tenés razón te ves gordo te da la razón como a lo loco pero te dice hoy vas a empezar que van a venir las empanadas de mamá arrancamos el lunes mejor claro y el lunes lo mismo no, hoy va a arrancar mejor ¿por qué no arrancar mañana pero mañana sí le metés al 100? hoy no pero mañana le metés al 100 ¿para qué? y al otro día le decís no, pero hoy justo viniste cansado del trabajo y mejor no tiene sentido así ya que va a arrancar arrancá mañana tomás a mi jefe voy a ir para para escuchar vas a salir a buscar otro laburo ahora que la economía está mal que el mundo está pidiendo están desempleados todos están rajando a la jefe y vos vas a jugar y te va a convencer de que hagas lo mismo olvidate que a veces está bueno también pero pensás si es una decisión tuya o es el diablito ese que te habla en realidad no es un diablito porque si vos te peleás con esa vocecita tenés los dos digo vivir peleando es la parte de nuestro cerebro límbica que es la parte límbica de nuestro cerebro el niño creativo y rebelde si no estuviera esa parte límbica jamás podríamos disfrutar de un pastel jamás podríamos disfrutar de una película de tirarnos el sillón a ver la tele de poder disfrutar de un helado de sorprendernos de jugar porque la parte límbica es la que nos acciona eso la otra parte la racional la metódica la lógica la otra es la que dice lo que hay que hacer y el otro te convence de que vamos a jugar yo sé a mi hijo le digo escúchame Rafael basta de ver dibujitos vamos a estudiar la tabla del uno ¿qué me va a decir? no ni en pedo si yo estoy escribiendo los dibujitos ¿por qué tendría que aprender la tabla del uno? ¿para qué me sirve? y porque en un futuro esa tabla del uno te va a hacer sumario y el futuro no existe para el pibe hoy aquí y ahora ¿vos querés aprender a vivir aquí y ahora? fíjate en los chicos los chicos es hoy aquí y ahora no entienden ¿para mañana? ¿qué mañana? hoy quiero comer el chocolate ese niño travieso hay que amigarse y tranzar con él decir dale si a vos te gusta verte lindo si a vos te gusta verte con unos kilitos menos vamos a empezar de a poco y entonces te amigás porque lo que vos resistís persiste ¿me hiciste acordar? entonces en lugar de pelear amigate con esa parte y identificala que es la parte del cerebro como es eso que te está diciendo quédate donde está para ahorrar energía y después otra cosa que hace el cerebro es dar respuesta no importa si está bien no importa si está mal no importa si sabe o no sabe te va a dar una respuesta ¿qué respuesta? la que considere la mejor ¿y de dónde considera? del CPU lo que metió en la cabeza lo que aprendió de todo el entorno desde que naciste hasta acá toda la información si vos me preguntás de auto te voy a hablar del auto de mi viejo del auto que me compré yo el primer claro es como que el cerebro busca en la información lo que tiene el fichero auto si te lo trae y te lo muestra pero le preguntás a Ayrton Senna le preguntás a cualquiera de esos y te va a tirar desde la cintura las revoluciones por minuto hasta que cuál es el mejor casco la mejor bueno entonces como el cerebro te va a dar una respuesta sepa o no sepa y va a considerarla mejor para expresarla cuanta mejor cosa le pones a esto mejores respuestas te va a dar por lo tanto mejores resultados vas a tener al cuestionarte o a preguntarte acerca de todo Camilo Cruz decía llena tu cerebro que tu cerebro llenará tu bolsillo claro nunca te preocupes por el precio del éxito preocupate por el precio del fracaso muy bueno genial no lo que tenés que invertir en tu éxito el libro el seminario el curso todo lo que sea para tu éxito para el camino del aprendizaje incorporar nuevas cosas todo eso es barato ¿entendés? claro aparte cada libro que uno compra cada curso cada seminario que uno va cada evento es fruto de una sucesión de capacitaciones que esa persona acaba de hacer entonces es una manera de ganar tiempo y ganar dinero también porque ¿cuánto tardaría uno en capacitarse y saber todo lo que esa persona te va a compartir en esa formación en ese curso en ese libro? entonces cada libro que uno compra no solamente está comprando las palabras de esa persona está comprando capacitaciones que esa otra persona hizo que considera necesaria plasmarla en ese libro es lo que vos la parte pone siempre mismo un libro solo un libro solo lo lees hace 20 años y lo retomas hoy y dice otra cosa ¿por qué? porque vos sos otro el libro es escrito exactamente igual pero tu cabeza interpretó asimiló descubrió un montón de otras cosas y era el mismo libro de hecho antes estábamos hablando de que no es tan importante las cartas que te tocan en la vida sino como uno reacciona estaba pensando que también muchas veces uno mismo por más que te pase lo mismo una y otra vez uno reacciona de otra manera o sea ni siquiera es que dos personas diferentes ante lo mismo reaccionan de manera diferente cada uno se lo toma de diferente manera sino que uno mismo en dos situaciones en su vida ante lo mismo ejemplo te echan del laburo o te deja tu pareja lo que sea ante la misma situación uno reacciona de manera diferente saludo para Pablito Serantoni ahí que está viendo la charla que dice saludo hermosa charla Pablo es un genio pero total me gustaría hacerle un live a Pablo pero enorme un tipo con un corazón enorme y se prende lo vamos a tener en la próxima entrevista el otro día hicimos un vivo con Pablo que fue uno sí lo vi aparte me reí tanto tenemos tantas cosas en común con Pablo dice Pablo que vos sos como el de el de ¿cómo se llama? el de Hangover me salió ¿qué pasó ayer? andá a saber por qué dijo eso yo me quedé con los vivos que para todos los artistas que están mirando el sábado pasado lo hizo también ayer y lo va a hacer el próximo sábado que está dando la oportunidad en su Instagram Live de que muchos cantantes que hoy no tienen casting obviamente por este encierro pueden hacer un casting en vivo a través de Instagram la cantidad de gente era increíble y este sábado se vuelve a repetir y es una muy buena opción y no cualquier productor se pone él al frente de esto que lo lleva bárbaro a mí me invita a veces como jurado y ya escucharlos es un placer mañana está Sofi el sábado sí mañana después del programa a las 11 de la noche más o menos arranca así que estén preparados con la guitarra con una pista huacapela todos aquellos que quieran tener la oportunidad y hay muchas sorpresas que dejo que las diga Pablo para eso genial hay muchas sorpresas pensadas así que pasión ha jornado enormemente enormemente en esta cuarentena ya te contaba hace un rato muy buena idea y está asociado a lo que decíamos antes de ayornarse un poco con la tecnología bueno está pasando que el coronario que podemos hacer genial la idea que se le ocurrió a Pablo de hacer este casting online y que mucha gente que está del otro lado ahí se prende a esta buena iniciativa y sumado y surgió estaba haciendo un vivo y dice bueno estaría bueno claro y se empezó a meter a la gente a meter a la gente a meter a la gente otro día estuvo tres horas y pico de vivo sin parar con gente que de todos los lugares del país imagino además gente que no puede viajar por ahí a Buenos Aires por tema económico por tema de laburo pero sí puede estar ahí presente en live o gente que no se animó y dice bueno yo me animo hay un montón de cosas que se le pueden pasar por la cabeza a la gente a la hora de paralizarse para pasar a la acción lo que hablábamos antes y quizás esta sea una buena oportunidad y una chispa que encienda así que es una excelente oportunidad para la gente que está del otro lado bueno gracias a Isaí cuando quieras lo hacemos José bueno después te mando ahora cuando termine el live un privado y lo coordinamos y bueno te invito a vos que estés también presente Lisandro en la entrevista que le voy a hacer a Pablo más adelante un honor aparte es muy gracioso muy divertido es un gran amigo fuera de lo que es el laburo que es mi productor y yo soy un respetuoso a veces uno uno no mezcla y tiene esa construcción vieja pero al amigo por un lado y a mi productor que me llevo bárbaro también por el otro es esa vieja escuela del respeto a tu productor y la verdad que cuando se combinan las dos cosas es maravilloso es maravilloso porque descubrimos un montón de puntos en común él también viene de Marcelo Serantoni que fue un gran hacedor su papá y ha descubierto a grandes personajes desde muy chiquititos lo mismo que pasó a mi con mi viejo y bueno los que somos también hijos de alguien que estuvo en este medio tenemos muchas cosas en común total bueno Euge dice que hagan casting de bailarinas también saludo ahí para Euge y saludo para todos los que estuvieron comentando que me gustaría hacer un casting también o un casting o un momento de expresión artística no solamente a cantantes que lo está haciendo él que es lo suyo sino de toda expresión artística la que sabe bailar la que sabe cantar el que sabe actuar el que sabe hacer una trenza o un plato de comida ¿cuál es tu habilidad? cada uno mande la invitación y muestre su habilidad un truco de magia o que sea exactamente así que lo estoy armando lo estoy armando lo estoy armando dale genial vamos a estar ahí atentos bueno agradecerte mirá ya casi tenemos dos horas de vivo entre que cortamos uno ya casi mirá son y cincuenta la verdad que muy interesante escucharte y pasa el tiempo volando me doy cuenta cuando por ahí a veces corta la transmisión Instagram y tenemos que armar otro y la idea de armar el segundo la segunda parte es hacer unos minutitos y cortarlo porque la idea era siempre meterlo en una hora si nos dejan hablar a los dos no paramos más no paramos más con lo que nos gusta a nosotros hablar y este tipo de temas que aparte está tan interesante la charla y coincidimos en tantas cosas y me gusta mucho cómo lo explicar con esa simpleza que está para el fogón y escucharte hablar así que la verdad que cuando no hay forma va a ser con guitarreada y con pasada sí totalmente bueno más que nada te quería agradecer por tu tiempo ahora debe ser el horario de la comida ya y vos estás acá dándonos tu sabiduría tu experiencia y todo el conocimiento que nos diste en estas dos horas así que yo lo valoro yo estoy muy agradecido de todo lo que me brindaste vos sos una persona hiperculta sabia amina vas de entrevista espectacular obviamente que te ganaste tu lugar en el medio y en estos vivos lo estás demostrando y aparte sabés un montón tenés mucha humildad también porque me escuchaste decir cosas que vos conocés y ponés en práctica así que te agradezco la invitación a compartir este 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 Facebook este Instagram Live que para mí fue muy importante muy honrado de que me hayas invitado a formar parte un poco de de tu Muro y de tus seguidores así que el agradecido soy yo y seguramente vamos a seguir en contacto porque cuando uno encuentra una persona así que coincide tanto en la forma de vida y demás que yo digo siempre que personas buenas y personas que tienen proyectos y mentalidad positiva está llena mucho más de lo que uno cree porque como dijiste vos yo soy de los que piensan que hay mucha gente dando vuelta que es muy bueno abundan los buenos no abundan los malos pero gente que realmente se pone algo en la cabeza un proyecto y lo lleva a cabo y termina triunfando como hiciste vos en todo en la especie del 10% de todo lo que nombré que hiciste porque seguramente hay cosas detrás que la gente no sabe o que no sos reconocido por todo lo que hiciste solamente por un 10% que es lo que la gente te conoce la verdad que ese tipo de gente son las que yo quiero mantener el contacto y vos más allá de que no nos conocíamos no sé si decir en persona porque no estamos en persona pero a través de este vivo que nos conocimos un poco mejor yo quiero mantener el contacto así que seguramente así va a ser agradecido de conocerte de esta manera y por todo como digo lo que nos brindaste en este vivo que va a quedar subido y ojalá que le pueda servir a toda la gente que por ahí no lo aplica diariamente o que tiene sus subidas sus bajadas está bueno que esto quede subido con esta nueva metodología que tiene Istra porque por ahí dice bueno estoy medio bajón me vuelvo a escuchar en vivo lo que dijo Lisandro que me gustó y capaz que vuelve a esta parte a la que suceda eso me voy a sentir no o capaz que pasa muchas veces por eso te digo pasa muchas veces que me escriben me dice José me tuve que ir o José recién llegué y lo enganché justo ya empezado entonces por ahí en otro momento se ponen a ver bien el vivo tranquilos más ahora en tiempo de cuarentena que por ahí la gente tiene más tiempo entonces es muy probable que la gente que lo encontró enganchado se prenda desde el inicio en la primera parte con las dos publicaciones que va a quedar guardado o al revés todos sabemos de alguna manera José todos sabemos de alguna manera porque hoy hay muchos videos hay muchos libros a disposición de todos todos sabemos o hemos escuchado algo parecido a lo que dijiste vos y lo que dije yo la gran diferencia la gran diferencia la vamos a hacer todos cuando de la teoría nos pongamos las pilas para pasarlo a la práctica porque si no queda como una lectura recreativa un video que te activa un poquitito y nada más la gran diferencia en la vida se hace cuando de toda esta teoría palabras frases y cosas hermosas que te resuenan de una manera positiva porque también el cuerpo habla entonces cuando el otro te resuena de una manera positiva está bueno el cuerpo no miente y somos energía entonces todo este hermoso que yo también escuché de otras personas que vos también escuchaste y leíste bueno pero que canalizamos en esta charla hermosa que hemos tenido bueno el que se atreva a poner parte de la práctica para desafiarse a sí mismo a ver ¿será tan cierto esto? y empezamos a probar creo que es el mejor desafío que podemos despertar somos a lo mejor sopladores de brasas ¿viste que la brasa está dormida? otro gran libro el hombre ¿viste? soplar las brasas y entonces vemos vemos que acá se puede levantar un fueguito y solamente somos sopladores de brasas para que se encienda este fueguito me encanta a ver si es cierto esto a ver si está tan bueno y ponerse en práctica ese desafío que vos desafías al libro desafías a la teoría a ver si será verdad es lo mejor que nos puede pasar dudar de todo y desafiarnos a que esto sea cierto si nos resonó de una manera positiva y ese va a ser el mejor regalo que nos podemos hacer cada uno de nosotros no hemos dicho no hemos dicho cosas geniales las hemos escuchado las hemos aprendido pero en esta charla seguramente yo me inspiré mucho con vos y al hablarlo lo mismo digo yo y aparte me gustó mucho la forma por eso te motivo realmente más allá de esta entrevista que después yo voy a seguir haciendo live vos también vamos a seguir en contacto pero me gustaría que por ahí cada tanto cuando tengas obviamente el impulso subas a tu feed de Instagram un videito quizás no como algo rutinario cuando te nazca pero está muy bueno porque por ahí te pintó un día te sentiste inspirado o algo que te pasó o charlaste con alguien y te quedó dando vuelta por más que sea así casero sin editar no importa grabaste una historia o un video y de otro lado alguien lo va a valorar muchísimo y se te lo van a hacer notar en los comentarios o en el periodo después de Policosa me decís si te resultó en el sentido de inspirar a alguien no te digo de los comentarios seguramente va a inspirar a muchísimas personas todavía esa parte de tal vez o la timidez o el perfil bajo de 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 no creer de ponerme a hablar como un monólogo frente a cámara no pero cambia de sentido no lo veas como que vos claro no lo veas como que vos aconsejás simplemente ¿cómo? lo voy a tomar como un nuevo desafío aprender e incorporar está bueno claro no lo tomes como que vos aconsejás a la gente porque uno no te va a sentir cómodo en esa postura por lo que me comentabas antes tomalo como decir bueno yo comparto mi experiencia que seguramente alguien del otro lado se va a ver beneficiado y ahí te vas a ver motivado también a hacerlo y retomaba lo que hablabas recién con una frase de Aristóteles que decía de nada sirve el conocimiento si uno no lo pasa a la acción el conocimiento adquiere poder cuando uno lo pone en práctica sino de qué sirve saber toda una enciclopedia de cosas si después la tenés en tu cabeza realmente él quiere valor cuando uno empieza a poner en hechos todo eso que uno sabe así que bueno agradecerte me quedo en el final la mejor el mejor final con estas últimas palabras que dijiste la verdad que resume todo así que bueno esto va a quedar subido y toda la gente que lo vea agradecido también porque hace esta última parte que estamos cerrándolo vamos a estar en contacto Lisandro muchísimas gracias gracias José hasta la próxima gracias a todos ustedes que se quedaron del otro lado también chau 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 chau